Warwick, Barcelona, Barcelona, Warwick. Explosión de pensamiento experimental en los años 90 del siglo XX. El objetivo de esta comunicación es bien simple. Reconocer e incluso elogiar la reflexión experimental que hubo en torno a la sociedad de Warwick en los 90 del siglo XX, pero reconocer igualmente y subrayar que en torno a la sociedad de Barcelona también hubo pensamiento experimental. No se trata de hacer una comparativa, no se trata de hacer un ejercicio de escritura-creación comparada, de dónde se reflexionó más o a lo mejor dónde se hizo un pensamiento más agudo, sino de reconocer que si en Warwick hiciera un pensamiento, en Barcelona no nos quedamos mudos y no nos quedamos quietos. Es decir, vamos a hablar de Nick Lamb, de CCRU, de la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética, de Mark Fischer, de Santiago López Petit, de Cero, de Sueños Vida, de Submundo Cufa. No vamos a nombrar un entorno que ocurría en Inglaterra también en pensamiento experimental, en torno a Tom McCarthy y Simon Crisley, en torno a 1999-2007. Un grupo de escritores, ellos mismos se llamaban así, o los catalogaban de descarriados, de proyectos alucinantes. Fruto de esos proyectos alucinantes, de ese germen, luego fue la narrativa de Tom McCarthy, como hombres en el espacio, de principios del siglo XXI, residuos de 2005, si no me equivoco, y Satan Island. Dejamos ya a un lado Tom McCarthy, porque no está circunscrito al contexto de la Universidad de Walpnick, y empezamos con Nick Lamb. Nick Lamb, nacido en 1962, Reino Unido, aunque actualmente parece ser que trabaja más bien en Shanghái, en cuestiones editoriales, en operaciones digitales que tienen que ver con en el mundo editorial. Nick Lamb fue un joven profesor en esta Universidad de Walpnick, en torno al año 1987-1998, y comenzó a escribir de una forma peculiar, una peculiaridad en la escritura que la continuó más allá de cuando dejó el magisterio, en 1998, y hasta 2007 estuvo produciendo textos alucinantes de cultura cibernética, del horror, de un romper con la claridad analítica para ofrecer otra oscuridad, tanto en la forma como en el contenido, y pese a lo fragmentario, lo distorsionante, lo demencial de su escritura, había un tono común, había una actitud que se puede decir que alumbraba, no sabemos qué, pero alumbraba algo, al punto de que Robin Mackay editó en un solo volumen, aunque en español está saliendo en dos volúmenes, su obra de Fanget Noumena. En inglés creo que salió en 2011, y el primer volumen en español pues ha salido en 2019, y creo que dentro de poco, ahora a finales de 2020 o 2021, va a salir el volumen 2 de Fanget Noumena. La imaginación seductora de Nick Lamb encontró eco, acogida, amparo institucional, en Sadie Plan. También ingresa, nacida en 1964, que en una actitud de ciberfeminismo, siguiendo los hilos tejidos en su momento por Ada Byron, la hija de Byron, quien tuvo muchos avances muy importantes en todo lo que tiene que ver con la invención, al menos intelectual, teórica, de las futuras computadoras, pues siguiendo ese hilo cibernético femenino, pues Sadie Plan construyó unos ejes, unos ejes de pensamiento, en torno al cual Nick Lamb, toda su demencia, pues tuvo acogida, tuvo amparo institucional. Institucional, ¿por qué lo decimos? Porque en el departamento de filosofía de la Universidad de Warning, se creó en la unidad de investigación de cultura cibernética, liderada en un momento por Sadie Plan. Creo que solo estuvo dos años, años, bueno, se creó el CCRU en 1995 y Sadie Plan estuvo hasta el año 1927 cogiendo relevo Nick Lamb. Lo que queremos subrayar de Sadie Plan es que dio con la tecla de cómo era la sociedad de los 90 y cómo iba a ser la incipiente sociedad del siglo XXI. Una sociedad en red en la que se vive, se habla, se comunica. Bueno, se comunica o se transmiten imágenes, fotos, vídeos, trozos de letra juntos, pero todo eso ¿cómo se hace? En red. Entonces el pensamiento también tiene que ser en red y entonces la investigación tiene que ser también en red. Se asociaron Sadie Plan y Nick Lamb y en torno a ello se generó un contexto de estudio, de investigación de estudiantes que más bien eran estudiantes de doctorado. A menos ya tenían cierto nivel intelectual o la intelectualidad que podía otorgar una universidad típica del centro de Inglaterra en los años 90 y del siglo XX. Y aprovechamos para decir que ese ambiente intelectual estaba marcado, atravesado por la concepción analítica de la filosofía, pero esa concepción no tiene tanto la culpa sino el modo como tenían los gerentes de la universidad de interpretar dicha concepción analítica de la filosofía con un toque epistemológico, que la epistemología no es ninguna entidad que tenga la culpa de nada, simplemente que según como la expliques en clase pues puedes generar o así generan aquellos estudiantes en aquel momento pues asfixia y querían liberarse de ese agobio tan encorsetado de claridad epistemológica y buscaron otras cosas. Claro, si huyes de la claridad, ¿dónde vas a aterrizar? En la oscuridad y para eso Nick Lamb era un experto, tenía oscuridad para dar y tomar. En ese ambiente intelectual, a menos estas personas que querían escapar de esa claridad académica, pues encontraron oscuridad, encontraron oscuridad. ¿Y dónde estaba la oscuridad en aquel momento? Pues en las corrientes francesas, en Lyotard, en la economía libidinal. Hay que recordar que en el año 1972, pues Deleuze y Guattari publican Antiripo, Capitalismo y Esquitofrenia, y creo que en 1980 publican ya mil mesetas. Y ambas sombras, o una Capitalismo y Esquitofrenia en dos volúmenes, es un semáforo verde de la experimentación filosófica. Y lo decimos en ironía, siempre hemos saludado, elogiado, bendecido y seguido, Capitalismo y Esquitofrenia de Deleuze y Guattari. Ese es un punto de unión que teníamos en Barcelona, cierto grupo de Barcelona, con Warnick. Bueno, punto en común, pero que no estábamos en comunicación. No supimos nuestra existencia mutuamente, lo cual es una pena. Además, en Reino Unido, la corriente francesa en el siglo XX, no es que se tradujo en demasía al inglés. Si no nos equivocamos, Economía Libidinal se publicó en inglés en torno a 1973, es decir, fue a finales de los 80, principios de los 90, cuando estas obras, traducidas a inglés, empezaron a hacer mella, a cuajar, a sentar base, para un pensar distinto al rigor analítico. Y aquí subrayamos un hecho que experimentar puede estar muy bien, pero si perdemos el riesgo en la experimentación, perdemos el carácter filosófico que se supone que no debemos perder para no olvidarnos de la hondura problemática que tienen ciertas cuestiones. El caso que estas obras de Lyotari y de Deleuze y Guattari fue todo un revulsivo para ciertos pensadores o pensadores en formación en Reino Unido en los 90 del siglo XX, porque era desde el contexto 100% marxista, de la Francia marxista, del ámbito intelectual marxista francés, pues reconocer que el marxismo había llegado a su fin, bueno, a su fin, a un callejón sin salida, para ponerlo a nivel más laxo, porque el marxismo estaba reconociendo que no tenemos escapatoria, no tenemos escapatoria al capitalismo. Entonces, ¿qué nos quedaba? Pues simplemente reconocer que somos máquinas de deseos andantes, somos deseos andantes y venga, pues vamos a desear. Yo deseo, tú deseas, nosotros deseamos multiplicidad de deseos. El texto más antiguo de Nickland, al menos en la edición española, es de 1988, creo que en la edición en inglés es de 1987, pero bueno, en la edición española es del año 1988 y se titula Khan el capital y la prohibición del incesto. Pues bien, en el año 82 nosotros ya estábamos escribiendo en un tono romántico, ya estábamos escribiendo nuestra interpretación del romanticismo, del neoromanticismo, y eso fue desde 1982 hasta 1992. Es decir, en la etapa en que Nickland estaba empezando a escribir, pues teníamos un contexto similar. No en vano, nuestro primer trabajo escolar universitario, de 88 páginas, en diciembre de 1992, fue el paso natural hacia la mística pura. En Khan, que nos leímos, menos la crítica razón pura que no leímos solo en la introducción, el resto de la obra de Khan que pudimos tener acceso, pues en estos primeros meses de inicio universitario, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, nos leímos casi todo Khan, hicimos un trabajo de cómo Khan iba trasladándose de lo teórico a lo práctico, de lo práctico a una religión racional, de una religión racional a una mística ya en sus obras últimas, en su opus postumum. En el año 1992 nosotros estábamos pensando a través de Khan, cómo Khan, prototipo de racionalidad, también aterriza en la mística y Nickland en su texto de 1988 relaciona la teoría práctica evaluativa de Khan con la cultura del comercio, con la emergencia de las sociedades industriales, con la mercantilización, con el intercambio de mercancías y llega a una conclusión curiosa, reconoce que Khan, igual que nosotros en nuestro texto, se basa en la dicotomía del dualismo cotidiano y nosotros en el sueño de la vida hacemos una crítica muy fuerte al dualismo cotidiano, ahí tenemos un punto en común con Nickland, pero es que Nickland no solo reconoce que Khan tiene, igual que nosotros lo reconocemos, se basa en la tradición del dualismo cotidiano, lo quiere criticar Khan pero al final lo sigue ejerciendo, sino es que una manera harto peculiar que tiene Nickland en este primer artículo de Khan el capitán, la proyección del incesto, de romper con el dualismo cotidiano, es romper el eje masculinidad-guerra con feminidad-sentimientos, ¿y cómo lo quiere romper? Pues asociar la guerra con la feminidad, con las mujeres, reconociendo o afirmando que las mujeres tienen un ímpetu, tienen un ímpetu escondido, un anhelo que todavía no se ha alcanzado, que él las anima a que lo cumplan, un espíritu indómito de violencia, es decir, la violencia porque tiene que ser masculina, dice Nickland, cuando la violencia sea feminista, pues el feminismo se pueda imponer, porque desgraciadamente o afortunadamente, no especifica Nickland, pues reconoce una obviedad, que los estados no sueltan el poder así como así, si no hay una subida de nivel en la violencia, no consigues tomar el poder, pues eso es lo que invita a las mujeres Nickland, que se vuelvan violentas para que tomen el poder y así se consiga expandir el feminismo. Ok, la siguiente frase se podría deducir, no un elogio de Nickland a la violencia cuando dice, es un hecho terrible que la atrocidad no sea la perversión, sino el verdadero motor de tales luchas. Esto lo dice tras reconocer que los aparatos del Estado en la sociedad industrial avanzada, ciertamente no pueden ser derrotados sin una disposición a escalarse en límites en el ciclo de la violencia. Y previamente ha dicho, las mujeres están investidas con un destino revolucionario, y es solo mediante su lucha que la política sea capaz de escapar de todas las patrias. Y cierra su artículo con, solo cuando el extendido vínculo histórico entre masculinidad y guerra se vea roto por una violencia feminista efectiva, será posible arrancar de raíz las endogamias patriarcales que orquestan el orden mundial contemporáneo. El único final concebible del kantianismo es el fin de la modernidad, y para alcanzarlo debemos alentar a las nuevas amazonas entre nosotros. En esa época de los años 80 repetimos que nosotros estábamos con una actitud mística, como se puede apreciar en el Señor Vida, nuestro texto del Padre Basilo de 1984, y con una mística de tono deportivo a partir de 1985, construyendo dialéctica antropológica, que las tiramos hasta 1992, donde como hemos dicho en nuestro texto sobre Kant, el paso natural hacia la mística pura, fue el germen de este texto de El Soño es Vida, construido en su 90% entre 1992 y 2000. Repetimos que en Kant tenemos un punto de unión con Lang, a partir de Kant, Lang inicia una escritura neurótica, demencial, y nosotros pues un análisis surreal del partir de cero. Quizá también con ciertas dosis, menores, creemos, de demencia y de neurosis. Cabe decir que en el año 1967, cuando todos los protagonistas del entorno este de CCRU, Nick Lang, Servidor, compañeros nuestros en su momento de estudio de Barcelona, pues algunos ya estamos en este mundo, otros estaban todavía por llegar, pues en ese momento Roger Zelakny, publicó medio en contexto hippie, El Señor de la Luz. Donde en medio de un caos social, pues un grupo de revolucionarios quería llevar a la sociedad a otro nivel, un salto cualitativo en modo tecnológico. ¿Quiénes eran estos revolucionarios? Los aceleracionistas. A decir verdad, de 1973 a 1983, el capitalismo estuvo bastante quitecito, por culpa o por repercusión de la crisis del petróleo del año 73. Ya en los 80 nos decían a todos los jóvenes que el futuro estaba en la informática. Si no sabes programar, te vas a morir de hambre. En los 90 del 20, en el contexto de este vídeo que estamos haciendo, ya notamos bastante como el mundo se aceleraba y actualmente en 2020 es que vamos a toda hostia hacia el precipicio. Lo que queremos subrayar es que lo que en 1967 empezó como una ficción científico-política, pues ahora, en 2020, se ha vuelto una realidad, el aceleracionismo. Una realidad como ideología. Y en cierta medida también como práctica, microprácticas aceleracionistas. Un aceleracionismo que se está tomando actualidad de manera distinta. Una que podemos decir ingenua en el sentido de que lo tecnológico no solo es que haya venido para quedarse, sino es que ha venido para salvarnos. Pues fluyamos, dejemos que nos aceleren. Y luego había otra visión más política del aceleracionismo en el sentido de que el capitalismo no va de forma determinada hacia su colapso como sistema económico. Pues entonces si aceleramos la movilidad, el mecanismo, la maquinaria capitalista, pues más pronto que tarde el capitalismo llegará a su fin. Sí, pero ¿a qué precio? ¿Nos cargamos el planeta mientras aceleramos el capitalismo? Porque es que el aceleracionismo se refuta muy fácilmente. Simplemente hay que leer las leyes de la termodinámica y saber que el planeta es finito. Con la ley de termodinámica, sabiendo que el planeta es finito, el aceleracionismo queda refutado. Una paradoja del aceleracionismo actual que viene de este pensamiento de CDCRU es que emergiendo entre un contexto de izquierdas, en un contexto de que no haya privilegios, pues su terminología, su voz, su discurso ha sido tomado por la derecha, el discurso de que sí haya privilegios. Y lo paradójico, lo extraño de esta paradoja es que haya sido la ideología de no privilegios, la que haya cedido a la ideología de sí privilegios, pues todo este recurso, todo este canto, este mito prometeico de que la tecnología es un nuevo prometeo, de que nos va a salvar a todos, de que nos va a hacer un hombre y unas mujeres nuevos, seres cibernéticos, seres tecnológicos, una fusión entre el robot de los seres humanos y va a ser una humanidad nueva, alucinante. Aceleracionistas actuales asocian el impulso prometeico con una especie, una suerte de revolución tecnológica que nos va a cambiar. Y claro que nos va a cambiar. En el sueño es vida nosotros también nos preguntamos por el impulso prometeico. Si uno puede ser un prometeo, si uno puede robar la técnica, robar el fuego a los dioses y empezar de nuevo, para tener un nuevo individuo. Pero nosotros la terminología individuo-individualismo no está cargada menos a propósito de una connotación política, sino de una connotación modernista en el sentido de romper con la sujetación, con el individuo sujetado, porque para que seas generalmente alguien constructor de tu propia existencia, en equipo con los demás, pues necesita ser un sujeto, un sujeto liberado de las cadenas de la sociedad. Capitalista. Nosotros nos estamos preguntando si se puede haber una metamorfosis entre el ser sujetado y el sujeto. Y nos preguntamos si puede ser una metamorfosis que incluya amnesia. El caso es que el aceleracionismo se dice de muchas maneras. Y Lant tiene otra manera de decir el aceleracionismo. Y una de las maneras que tiene de decir el aceleracionismo es que lo que nosotros y cualquiera llama tradición, y él lo llama sistema de seguridad humano, pues ese sistema de seguridad humano lo que hace es ser un freno, un obstáculo. Un obstáculo a qué? A la autosofisticación que podemos padecer, pero en realidad que podemos gozar, según Nickland, a través de la tecnología. ¿Qué nos pone freno a la autosofisticación tecnológica? El sistema de seguridad humano. Todo esto al menos con los datos y las circunstancias que se tenían en la era de la cibercultura de los años 90 del siglo XX en Reino Unido, pero que tampoco era distinta de las circunstancias que teníamos en España. Y tan similar es el contexto barcelonés de los 90 con el ingrés de los años 90, que nosotros también esta cuestión del aceleracionismo o desaceleracionismo también lo planteábamos, ¿no? No en términos aceleracionistas, pero lo que decíamos, sin decir la palabra desaceleracionismo, lo estábamos explicando. O estábamos por una actitud mística en un principio que implica desaceleración. Luego también un enfoque deportivo del minimismo, del minimismo técnico. Utilizar la técnica como un medio, no como un fin. Entonces hay que reducir la cantidad de medios técnicos que tenemos, que se supone que necesitamos, pero en realidad no necesitamos para escalar la montaña o para hacer actividad deportiva. Y el minimismo deportivo nos puede llevar a un minimismo ético. ¿Y qué es el minimismo ético si no es desaceleración? Pues explícitamente estábamos hablando de una reducción a lo mínimo de lo que necesitamos para llevar una vida digna. Ser posible en un entorno saludable, cuidando el medio ambiente. No es trata de cuidar, se trata de amarlo. Es decir, de lo que aquí hablábamos, de 1985 a 1992, es de una mística del cultivo físico y psíquico en la naturaleza, con el menor soporte técnico y tecnológico. Y también adentrado el texto lo que hablábamos es de lo que ahora diríamos un desaceleracionismo intelectual. En el sentido de que hablábamos de poner un freno a esa aceleración posmodernista de una multiplicidad de vivencias, de ocurrencias, pero que no nos lleva nada en concreto. Mientras nos íbamos multiplicando en ocurrencias, el sistema seguía igual. Al sistema le daba igual nuestras ocurrencias, múltiples y variadas, y diferentes, y viva la identidad distinta y diferente. Que cada uno somos un trozo de millones de pedazos. Pues mientras duraba la fiesta posmodernista, pensábamos nosotros, el sistema seguía igual. Pues eso había que frenarlo, con otro tipo de pensamiento. Lo que ofrecemos nosotros es un análisis surreal. Una concepción heterodosa de la concepción analítica de la filosofía para afrontar los problemas mentales. En el plano más importante del cual hay que empezar, el plano estético. Y hablando de lo estético es que también proponíamos, sin decir palabras, desaceleración, pues proponíamos que se frenase, que se frenase ya tanta aceleración de un caldo de cultivo a la ideolotría de los objetos. Todas obras estéticas en los 90, bueno, muchas obras estéticas en los años 90, pues era una apología sin más de las cosas cotidianas. Y decimos lo mismo, mientras los artistas lo que hacían era coger sus cosas y poner en la obra de arte una vista de la compra. Si despintó, pues podías pintar hiperrelamidamente la supuesta realidad, perfecta y exacta, como si fuera una fotografía. Pues nosotros criticábamos eso porque con ese cántico de lo cotidiano el sistema seguía igual. Como no íbamos a la esencia, como no íbamos a la raíz del problema, todo funcionaba igual. Quien pensaba, viva la diferencia. Quien era artista, viva el objeto. Y el sistema se reía de nosotros. Y se sigue riendo, claro. Llevamos ya 20 años hablando de decrecimiento, o sea, de la desaceleración demográfica y económica. Y también de la desaceleración tecnológica, al menos en educación, sobre todo en educación. Porque ya sabemos donde no llevan los grandes magnates, dirigentes, gestores de las grandes corporaciones tecnológicas, ya sabemos a dónde no llevan a sus hijos, a qué escuelas no las llevan. A las escuelas súper tecnológicas las llevan a escuelas tipo siglo XIX, donde hay libros y donde hay pizarras de toda la vida. Aceleracionista y desaceleracionista. O sea, esto es un juego donde todos nos creemos el más listo de la partida y creemos que el otro es ingenuo. Entonces puede ser que los desaceleracionistas nos seamos ingenuos y los listos seáis los desaceleracionistas. El tiempo dirá. Pues uno de los editores de textos sobre aceleracionismo es Robin Mackay. Robin Mackay fue uno de los impulsores también de CCRU. Fue responsable del proyecto artístico de investigación Urbanomic. Bueno, sigue en ello. Y junto con Brasier, en 2011, editó, pues en inglés, Fungent Nomina. Y nos dibuja la figura del escritor y agente, porque también hacía performance. Nick Lamp, como un tipo cuya estructura, pues era convertir en palabras, la iconografía de H.R. Giger. La iconografía ciberbótica de H.R. Giger, quien puso las imágenes de Alien, pues poner esas imágenes en palabras, pues ya tenemos una definición de la escritura de Nick Lamp, lo cual es un elogio para Nick Lamp. Así que gracias al juicio medido de Robin Mackay, pues sabemos de la seducción que ejercían la escritura original de Nick Lamp sobre jóvenes estudiantes de la Universidad de Warwick en los 90 del siglo XX. Algunos de ellos, pues han hecho futuro académico, pero más bien se han movido en entornos artístico-digitales, crítico-literarios, crítico-musicales, crítico-cinematográficos. Sin olvidarnos de la corriente del raízmo especulativo que bebe de las fuentes de CCRU de Nick Lamp. Pues bien, en la Universidad de Barcelona, a los 90 del 20, pues también había jóvenes estudiantes, algunos futuros académicos, como Paolo Sina, que está actualmente en la Universidad Huerta de Cataluña, en temas de arte digital, arte tecnológico, arte actual del siglo XXI, y Marina Garcés, que es una de las figuras supuestamente más prometedoras del pensamiento filosófico actual, desde España, y otros jóvenes. Pues bien, dichos jóvenes, pues también tenían su Nick Lamp, no un Lamp cibernético demencial, pero sí nos referimos a Santiago López Petit, de 1950, un químico pasado a profesor de filosofía, no se quedaba en el simple magisterio, sino que estaba produciendo pensamiento crítico y radical, como es incluso su tesis doctoral, Entre el ser y el poder, una apuesta por el querer vivir, que se convirtió en libro, en 1994, la tesis es de 1990, y sin guardia tenían a Nick Lamp como guía intelectual, en Barcelona, pues algunos tenían a Santiago López Petit, que con obras como esta, de entre el ser y el poder, pues lanzaba un claro mensaje, que es liberar el querer vivir, liberarlo de qué, del apresamiento que tiene, del estancamiento en que vivimos en esta sociedad. Entonces, es que Santiago López Petit, no solo llega la misma conclusión, que llegan Nick Lamp y los jeces reunianos, de que estamos en una sociedad, en la que estamos perdidos, estamos perdidos en un desierto circular, opresivamente circular, en el que es difícil que ocurra algo nuevo, ese diagnóstico se compartía en Guarnes, y se compartía en Barcelona, sino que López Petit, pues también tenía sospecha, que la tenían en Guarnes, de que la posibilidad de un mundo nuevo, esa posibilidad había sido desterrada. Entonces, no solo estábamos estancados, sino que no podíamos pensar otro futuro. Y es que Santiago López Petit, se adelanta a Mark Fischer, en su libro de 2016, Realismo capitalista, donde claramente este libro reconoce, de que el capitalismo, pues es la única vía posible, que no hay alternativa. Entonces, el libro de Mark Fischer, Realismo capitalista, pues fue tildado por Cicet, como el mejor diagnóstico, del dilema que tenemos. Pero todo eso, repetimos, ya fue anunciado por Santiago López Petit, en su tese doctoral de 1990, hecho libro en 1994, entre el ser el poder, una apuesta por el querer vivir. Una reinterpretación de la historia de la filosofía, y un intento de comprender el mundo que tenemos, que teníamos entonces, que tuvo continuación en su obra, Horror Bacui, La travesía de la noche del siglo. Este texto de 1996, parte de la extraña sensación, de que el pensamiento crítico, ya no tiene nada que decir, lo mismo que pensaban en el contexto CCRU. Consistiendo la respuesta de López Petit, en asumir el abismo, entre lo que decimos y lo que somos, de lo que somos, en verdad capaces de vivir. Entonces, ¿qué hay que hacer según el santo López Petit? Pues atravesar el sabismo. ¿Cómo lo atravesamos? Experimentando. Pues lo mismo que estaba diciendo en Lindlach, a finales de los 80 y todos los 90. Leemos textualmente Santiago López Petit. En definitiva, si la realidad que nos ha tocado vivir es delirante, inventemos conceptos delirantes. Tengamos solo miedo al miedo de experimentar, vías de desocupación del orden. Tengamos miedo solo al miedo de experimentar, vías de desocupación del orden. Repetimos que en Barcelona también teníamos luces para atravesar el abismo. Y Horroir Guacui se convirtió en la interna, en foco para decenas, y no es extraño decir cientos, estudiantes de la Universidad de Barcelona, no solo de filosofía, sino de toda la área de humanidades, biología, política, etc. Horroir Guacui se convirtió en la interna para poder atravesar esa oscuridad del tránsito de cambio de milenio, del cambio de siglo, que nos queríamos que todos, nos habían dicho que todos los ordenadores iban a explotar cuando llegase el 1 de enero de 2000, que esa es otra, que en la mayoría se creían que el cambio de siglo, cambio de milenio, venía el 1 de enero de 2000. Madre mía, si no hay que pensar tanto para saber que los cambios de siglo es el 1 de enero del 1, o sea, el 1 de enero de 2001 fue el cambio de siglo. Esto ya fue un síntoma que nos avisa mucho del nivel intelectual que tenían los que controlaban la comunicación. Si ese era el nivel, pues apaga y vámonos. Si apaga un tecnológico, pero no por los ordenadores, sino por la falta de luces de los cerebros de muchos. Si la experimentación de López-Petit era más bien de tono político, pues la experimentación de Lann era de tono mental. Y si en aquella Barcelona de los 90, Santiago López-Petit significaba la travesía de la noche del siglo a partir de utilizar medios estéticos para un fin político, pues un servidor en contacto de amistad con Santiago López-Petit, que era también nuestro profesor, pero un servidor pues era la opción superminoritaria de utilizar los medios políticos para un fin estético. El caso es que mientras López-Petit invitaba a hacer del querer vivir resistiendo un desafío, pues Lillard lo que invitaba era hacer de la ficción, de la ficción teórica, de la teoría ficción, un desafío. Querer vivir resistiendo mientras ficcionar. Y ambos dos son desafíos. ¿Quién da más? Y esta doble vía que decíamos de, o bien en Barcelona, prioridad de la política frente a lo estético, prioridad de lo estético frente a la política, pues se aprecia en las tesis doctorales que se depositaron en 2001. Una, la María Garcés, que la defendió en 2001, discípula de Santiago López-Petit, su tesis doctoral era las prisiones de lo posible. Nuestra tesis doctoral, depositada en 2001, en abril, pero defendida en abril 2002, pues era la intencionalidad artística de Richard Bolgen, filosofía de la mente y estética. Otro profesor que se dedujo a futuros académicos en la Universidad de Barcelona de los 90 del 20, fue Manuel García Carpintero, nacido en 1957, quien desde operaciones típicamente, dentro del contexto académico, del contexto académico internacional, es decir, la concepción analítica de la filosofía, de producir comunicaciones para revistas o congresos, elaboró la producción filosófica realizada en España, en aquel momento iba a ser en español, porque más bien sus intervenciones escritas en congresos, 90% eran en inglés, pero significó la producción filosófica realizada en España al más alto nivel de rigor filosófica, al más alto nivel de análisis conceptual, en las áreas de filosofía del lenguaje, filosofía de la mente, también en sistemología. Disfrutando los que éramos sus alumnos, fue de los logros más importantes, y las problemáticas más actuales de estas materias, porque disponíamos de sus intervenciones, futuros congresos, antes de que fuese al congreso, o cuando venía de las críticas que le habían hecho. En una época en que Internet empezaba a ser incipiente, y no teníamos un uso muy frecuente de Internet en aquella época, en los años 92, 84, 85, y en 96 era minoritario, el uso de Internet que hacíamos, pues disponer de lo último en rigor filosófico, pues suponía un ánimo, un acicate para pensar con rigor. Así fueron varios jóvenes que académicamente crecieron en este entorno de rigor analítico, por destacar a Josep Masia y Manuel Pérez Otero. Así, en la Universidad de Barcelona, pues tenemos varias líneas de referencia, pero sintetizando, pues una línea práctica, práctica política, iluminada por Santiago López Petit, y una línea teórica, teórica conceptual, analítica, iluminada por Manuel García Carpintero, a cuya sombra, pues muchos jóvenes empezábamos a aprender a pensar. Y un servido en nuestro cerebro, pues hicimos un ensamblaje entre la experimentación que proponía Petit, política, y la analítica que ejercía San García Carpintero. Y entonces, pues, surgió sin proponerlo, una especie de experimentación analítica. Y el resultado de esa experimentación analítica, evidentemente, es el sueño es vida. Robin Mackay nos explica que Leanne escribía, dejando que el pensamiento lo arrastrara lejos de la comodidad contemplativa. Pues no sé yo, qué entendía Lickland por comodidad contemplativa, o qué entendía Robin Mackay. No sabemos la vida milagro de Robin, ni de Robin Mackay, que ahora nos da igual, ni de Lickland, del que estamos también hablando. No sé si sabían lo que era la contemplación, al punto de denominarla cómoda. Porque ni Robin ni Lick saben de la dureza de la contemplación, como en agosto de 1987, en que un servidor se pasó ese agosto en el Valle de Nuria, tan solo con una mochila cargada de pepinos y miel, haciendo entrenamiento físico, psíquico, espiritual, tres veces al día, de escalada, atletismo y meditación. Pero asegura que esa meditación deportiva era en extremo gratificante, pero de cómoda no tenía nada. La mística es dura. Robin Mackay lo que nos dice es que Leanne experimentó aún a riesgo de repudiar el nombre antiguo de filosofía. Pues nosotros, sin caer en la negatividad, lo que supone un repudio, pues sí redujimos el uso del vocablo filósofo y filosofía. Así pues, siempre nos hemos tirado de analista en las redes sociales y lo que hacíamos en aquel momento, pues lo llamamos, en aquel momento ya lo llamamos análisis crítico-conceptual. Y lo que pretendemos hacer actualmente, más bien actualmente, en las próximas dos décadas, no lo llamamos que va a ser filosofía, sino análisis teológico-intencionalista. Este es un punto de unión entre un servidor y esta atmósfera cecerrúniana de poner entre paréntesis el nombre de filosofía. Y al menos ampliar su significado. Lo que pasa es que nosotros somos conscientes que si ampliamos los usos y costumbres de la filosofía, entonces ya no podemos llamar a la filosofía, lo llamaremos a otra cosa. Y ahí la diferencia más importante entre nosotros y esta atmósfera cecerrúniana. Que cuando ellos hacen teoría ficción, finción teórica, llega un momento que se olvidan lo que están haciendo y no saben que sueñan. Y nosotros hallamos una metodología para diferenciar cuando uno está soñando y cuando uno está reflexionando. Y este análisis teológico-intencionalista que decimos que queremos intentar hacer en las próximas dos décadas, pues no deja de ser una incesante búsqueda de varias perspectivas, varios puntos de vista. Pues esta necesidad de estudiar con varias perspectivas, hay que reconocer, pues, esa necesidad, la instaurónica, pero sin marearnos. Una cosa es necesidad de que haya varias perspectivas y de ahí el siguiente paso es viva la diferencia, viva la multiplicidad, sumergámonos en ella y vengan a hacer múltiples perspectivos. Ya no somos místicos, pero de la mística se aprende una cosa, moderación. Perspectivas sí, pero con moderación, cuantitativamente moderadas. Otro punto de unión estético que en realidad no tiene buena importancia, creemos, pues es el hormigón. El edificio de hormigón que era la Universidad de Warnick en 1992, pues la Facultad de Filosofía de 1992, que estaba arriba del todo o cuando empieza la Diagonal, pues también era un edificio de hormigón. Bueno, en realidad eran varios edificios. Bueno, de aquí no queremos sacar ninguna conclusión de que el hormigón lleva empalajado cierta manera de pensar, porque las facultades de hablado también eran de hormigón y no en todas se experimentaban. Acabamos de decir de qué es la filosofía y si la ampliamos si deja de ser o no filosofía. Una frase sacada de Niklan es la siguiente. La filosofía consiste solamente en una cosa, causar problemas. En cierta medida estamos de acuerdo. En Niklan la filosofía consiste solamente en una cosa, causar problemas. Podríamos hacer un ejercicio imaginativo y decir, bueno, eso lo decía el docente Niklan, lo decía en sus clases, no está en este libro. Nos lo dice Robin Mackay cuando habla del docente Niklan, que en clase explicaba que la filosofía consiste solamente en una cosa, causar problemas. Pues el docente Graciela Pintero seguramente nos dijo cosas del estilo la filosofía consiste solamente en una cosa, esclarecer problemas. Y el docente López Petit seguramente nos dijo cosas del estilo la filosofía consiste solamente en una cosa, experimentar problemas. Los tres docentes tenían una habilidad especial para abrir las mentes de los estudiantes, para que atravesáramos la travesía de la noche del siglo para atravesar y concebir la filosofía como una caja de conceptos, pero con urgencia, para ponerse a pensar ya bien ficcionando como proponía Niklan, bien analizando como proponía y propone García Carpintero o bien resistiéndonos como proponía Santiago López Petit. Y Lan y García Carpintero coinciden en nutrir su propio magisterio escolar con sus respectivas investigaciones. En cambio Petit prefería en el aula suministrar las armas del otro mon y los situacionistas y dejaba posteriormente tras las clases plantear desafíos vitales. Parece ser que los alumnos de Heide en los años 20 y el siglo XX experimentaban la sensación de estar asistiendo a una filosofía que se estaba haciendo en marcha, cuando ahora sabemos que aquello que estaba en marcha no era filosofía ni era experimentación. Algo parecido les ocurrió los estudiantes de los alumnos de Nick Lang y al menos estos estaban presenciando ante sus ojos si no ya filosofía al menos sí pensamiento experimental. Y los alumnos de García Carpintero experimentaban la sensación de que en el mundo al menos había uno que estaba pensando con rigor y lo tenemos delante. ¿Cuánto bien hubiese dicho en aquel momento? Mejor existían o no nos enteramos un puente aéreo entre Barcelona y Vírmiga que Vírmiga está a 21 kilómetros de la Universidad de Warne. El caso es que la experimentación mental de Lang entrelazando la argumentación filosófica con extravagancias varias tuvo como resultado la emergencia de una escritura novísima. El género teoría ficción casi que mejor en español es decir ficción teórica. Lo mismo que en español es incorrecto es decir ciencia ficción sino porque no es ciencia ficción no es ciencia el género literario sería ficción científica. Pues algo parecido pasa con esta gente de CCRU a través de Nick Lang inventaron un género nuevo la teoría ficción o ficción teórica. Y si según parece esta forma de escritura nueva renovó tanto la forma como el estilo como el contenido de la escritura entonces esta novedad pues no cabe tildar la otra cosa que de creatividad. Una creatividad que a juicio de Robin Mackay consistía en la escinificación de un escape de la historia del pensamiento occidental. A decir verdad el majestero que teníamos en la condición analítica de la filosofía en Barcelona ni se proponía el escape de la historia de la filosofía occidental porque ya habíamos escapado porque la filosofía analítica tiene un poco el prejuicio de que se puede empezar de cero a históricamente. Entonces estábamos parcos en historia de la filosofía. Aunque si es verdad que en García Carpintero estudiamos a Locke detenidamente y estudiamos a Hume detenidamente pero prácticamente estudiábamos sobre todo autores o vivos o que habían muerto recientemente. No hacía falta proponer el escape de la filosofía occidental sino que ya directamente había que pensar con rigor. Y se utilizaba la historia de la filosofía occidental como materiales no como una tradición sagrada a venerar y a decir de maestro de discípulo. Eran materiales como podía ser un artículo de periódico o cualquier otro texto. Entonces Robin McKay nos dice literalmente en su introducción Lahn perseguía una forma nueva de pensar y para encontrarla se propuso llevar a cabo un experimento con la escritura. Pero al hacerlo también fue más allá. Un desprecio total por cualquier método normativo. Lahn procuró canales de comunicación con el afuera mediante la cultura popular. Y ahí es donde los jóvenes de los 90 del 20 de Warner y Barcelona y de otras partes del mundo compartíamos imágenes y sonidos. Las imágenes de películas de un futuro tecnológico peculiar como Blood Runner del 1982 Videodrome del 1983 Terminator del 1984 Por cierto pronto alcanzaremos el año 2029 de donde partió ese cibor asesino del Terminator del 1984 cibor que luego ya no se convirtió en asesino sino más bien protector de protagonista de la serie. También compartíamos en Barcelona e Inglaterra Warner los sonidos de la música electrónica. De la cultura dance y de los sonidos digitalizados de mediados de los 90 Es decir sintetizadores y cajas de ritmos. Lo que pasa es que Lanz supo reflexionar sobre lo que a nivel no consciente nos llegaba con dichas imágenes con dichos sonidos y no nos damos de todo cuenta. ¿El qué? Pues que en el seno del mismísimo capitalismo en la industria cultural aparecieron nuevas prácticas estéticas que inauguraban una transformación del humano cortando vínculos con el pasado y convocando nuevas distribuciones de afecto. Todo eso posiblemente lo estábamos contando nosotros en aquel momento pero al menos Lickland tuvo la lucidez una demencia lúcida hay que decir tuvo la lucidez de dar con la tecla de qué pasaba con las películas y esos sonidos. Pues era una ruptura con las formas tradicionales de ver la vida de comportarse y de tener relaciones eróticas afectivas y de toda índole. Eso de que el futuro iba a ser el mejor lugar donde vivir pues vete tú a saber dónde iba a ser el futuro porque podía ser un futuro peculiar. Continuamos desde la interpretación de Robin Mackay. Lo que para el antes de 1987 fue convocar estratos desconocidos para deshacernos de los estratos redundantes en los que lo humano yacía sepultado pues para un servidor desde que arrancó la década de los 80 del 20 pues fue preguntarnos por la posibilidad del partir de cero de empezar de nuevo. ¿Y eso cómo se hace? Pues Robin Mackay literalmente nos dice lo siguiente La han propuso liberar las fuerzas movilizadoras de la deshumanización y destilarlas en forma de microculturas experimentales. Intensificar la ruina del lenguaje ocasionada por el capitalismo a través de prácticas nuevas de escritura oralidad y pensamiento. Pues nosotros y nuestros compañeros pues también nos cultivamos en microculturas experimentales como la experimentación que supuso en los años 80 del 20 de introducir en Cataluña un deporte nuevo la escalada deportiva que era el antagonismo del alpinismo tradicional de la escalada artificial. Asimismo introducimos un deporte nuevo en la ciudad de Barcelona el boulder escalada en bloques de piedra bueno los bloques de piedra más bien son los bosques en las ciudades de lo que eran muros escalábamos en los muros los pioneros del boulder en la Barcelona de mediados de los 80 en adelante y los 90 pues fueron Sergio Mestre y Salvador Serrano que eran nuestros amigos y nosotros pues seguíamos su sombra en una práctica nueva que era el boulder era una experimentación física psíquica e intelectual buscábamos pensamiento filosófico en fuentes que no estaban en la historia de la filosofía tradicional que no se explicaban en las universidades cuando fuimos a la universidad nadie nos habló de Reynolf Messner y todavía en la universidad que yo sepa no ha habido ninguna asignatura sobre el pensamiento filosófico de Reynolf Messner para quien no lo sepa uno de los pioneros del séptimo grado en escalada deportiva y el primer ser humano en llegar a la cima de los 14.8 miles a ser posible sin oxígeno y a veces en solitario utilizando la técnica sí la tecnología también pero el mínimo de técnica para lograr el objetivo deportivo en la naturaleza sin agredirla y ya en la universidad de Barcelona pues había varios jóvenes que teníamos una manera de experimentar a partir de la escritura creando revistas como Manía en el año 1996 bueno en realidad no ponen la fecha por ningún lado pero si nos equivocamos fue de 1996 y revistas como Fuga fabulaciones contemporáneas todo ello fuera de la domesticación académica ¿por qué? porque aunque nadie literalmente ningún profesor enseñó a escribir académicamente pues queríamos salir de lo académico es que aprendíamos a base de ensayo y error bueno de error y error en los ensayos en Warnickland amplió la filosofía desde el trasfondo del capitalismo hacia posibles huidas cibernéticas por su parte en Barcelona pues nosotros lo que como queríamos ampliar la filosofía o algunos querían ampliar la filosofía era hacia la praxis política lo que ahora llamamos el 15M de 2011 evidentemente no tenemos ese vocabulario pero lo que significó el 15M pues eso ya se pensó en Barcelona en el año 93 en mayo de 1993 muchos querían nosotros no estamos en esa línea querían reproducir o creían que iba a pasar sí o sí como una determinación histórica como un guiño del destino la segunda parte del mayo 68 en mayo del 93 sufrimos alguna crítica que otra cuando antes empezaron una clase que había mucha gente pues fuimos a la pizarra y cogemos una tiza y pusimos mayo 1993 igual a mayo 1968 2 cuando la gente empezó a aplaudir pues fuimos al igual hicimos una raya de que el mayo de 1993 no es igual a la segunda parte del mayo del 68 entonces los aplausos se convirtieron en otra cosa el caso es que se intentó lo que pasa es que quedó como un intento de una avión subterránea en el mundo subocupa se salió poco a la superficie pero muchas de las cosas que luego se han puesto en práctica en el movimiento de indignación del año 2011 en verdad se pensó en la Barcelona del 93 94 95 96 no podemos olvidarnos que la rigurosidad también fue un rasgo de la propuesta landiana todos sus metros experimentales presentaban rigor conceptual lo que pasa es que con conceptos inventados pertenecientes a una teoría ficcionada la teoría cósmica del geotrauma una teoría supuestamente de un pensador de ficción un pensador que no existía ficcional que se llamaba el profesor Daniel Barker que era criptógrafo como evidentemente era una entidad inventada por el propio Nickland era una especie de Nickland ficticio el profesor Barker y en 1925 en Warnick algo ocurrió con la llegada de la ciberfeminista historiadora del situacionismo Sadi Plan nacida en 1964 una base institucional para que las actividades experimentales de Nickland y sus seguidores pues tuviesen un amparo institucional y así se creó la unidad de investigación de cultura cibernética CCRU y como explica Robin Mackay literalmente dice lo siguiente tanto dentro como fuera de la universidad el CCRU organizó eventos e intervenciones donde la teoría era usada como un elemento más junto a la música el arte y la performance siempre con una combinación landiana de rigor conceptual y métodos experimentales como columna vertebral además el CCRU publicó de manera autogestionada una ecléctica serie de panfletos titulada Astraculture un flujo de perturbaciones conceptuales se acaba la cita aunque todo el rato nos estamos basando en Robin Mackay cuando Sadi Plan partió en 1997 el colectivo estuvo bajo la tutela de Nickland al menos un par de años al menos hasta que Land dejó la universidad en torno a 1998 o 1999 pero tras la partida de Plan en 1997 lo gracioso es que el declaramiento de filosofía emitió un comunicado que decía bueno renegado en DCRU entonces negaron su existencia literalmente decían pues lo que dice aquí el CCRU no existe no ha existido y nunca existirá pues los CCRU ya tienen un eslogan un eslogan brutal el CCRU no existe nunca ha existido nunca existirá pues viva tampoco hay que asombrarse tanto escandalizarse porque el departamento de filosofía renegase el CCRU dentro del contexto institucional de un departamento de filosofía pues lo que hacían no era filosofía no digo que lo que hiciesen pues es muy importante al contrario es muy relevante es pensamiento experimental pero no era filosofía y mucho menos era filosofía al uso al modo anglosajón de los años 90 del siglo XX que todo lo que no entrase en un paper con los criterios de un paper no era filosofía bueno y aunque entrase eso tampoco quisiera decir que era filosofía y que es esto que hemos dicho hace un momento de la teoría cósmica del geotrauma esbozada pues como si fuese un sistema conceptual una especulación filosófica pues decía que la tierra había padecido varios traumas y el último trauma que había padecido pues era la especie humana y el síntoma de ese último trauma angustioso para la tierra pues es nuestra subjetividad ¿qué había que hacer entonces? pues transformar nuestra subjetividad cibernéticamente desprendámonos de los objetivos digitalizándonos como hizo Nickland despegando los números de sus dominios estatificados con la matemática para emplazarlos según Nickland y me trató de saber esto lo que quiere decir para emplazar los números en una materialidad inmanente posiblemente Nickland se entendiese a sí mismo que posteriormente ha dicho que ni se acuerda de la mitad de los textos que escribió en esa época la idea era nos explica Robin Mackay pues liberar al lenguaje de su rol de prisión del pensamiento el caso es que en este contexto se producía mucha ficción disfrazada de teoría y poca o nula filosofía al uso aunque de experimentación un rato largo el caso es que Lange llegó a escribir sobre estar habitado por diversas entidades al principio cuando le preguntaban si era verdad eso decía no, no yo no he hecho eso lo pasa que lo escribía empezó solo escribiéndolo lo pasa que luego se lo creyó del todo finalmente se aisló él mismo en una práctica improductiva se encerraba en su despacho con su ordenador anticuado eso de la pantalla verde de los años 80 estamos ya en los 90 pues manejando símbolos matemáticos que estaba jugando con ellos y jugaba así toda la noche y es que vivía parece ser en su despacho y luego supuestos descubrimientos matemáticos que hacía pues a sus compañeros estudiantes a los que encontraba por ahí se los enseñaba evidentemente nadie entendía nada como dice Robin Mackay el caso es fácil denunciar sencilla y llanamente Nick Land se volvió loco y en ese camino hacia la locura pues Nick Land retrocedió hacia una clase de poesía drenada de toda expresión y significado compartía como acabamos de decir hallazgos numéricos que nadie entendía y como dice Robin Mackay simple y llanamente se volvió loco bueno lo que pasa es que hay que decir que esto de retrotraerse hacia una poesía sin significado y con una expresión significativa pues bueno también tenemos varios ejemplos nosotros también hemos pasado por esa época no sé si estábamos enloquecidos a todo esto loco viene de locus y locus quiere decir está localizado está en un lugar esta es una idea fuerte de este libro también la apología del sedentario frente al nómada el nómada tiene muy buena pinta muy buena imagen muy buena película muy buen marketing como si el viajero supiese más que el sedentario como si el marinero supiese más que el farero aquí estamos a favor del farero y no del marinero una tesis que atraviesa los sueños vida es que todo viaje es una huida es decir romper el mito de que el viajero simplemente por ser viajero ya sabe más que el que está enraizado en la tierra adquiriendo sabiduría en su día tras día es decir estamos haciendo una preferencia dando una prioridad a la actitud sedentaria a la actitud nómada ¿qué nos diría en este sentido Nicla? pues literalmente lo siguiente los procesos maquínicos son o bien ciberpositivos nomádicos con resultado desterritorializador o cibernegativos sedentarios con resultado territorializador una posible demencia del sueños vida es la teoría o la actitud teórica de el imatrascendente dentialismo con esta palabra lo que queremos decir es que a la hora de establecer una antropología tenemos que tener en cuenta los aspectos inmanentes trascendentes y sociales que tengan que ver con el ser humano todo lo psicológico todo lo que tenga que ver con la realidad y todo lo que tenga que ver con el aspecto cultural sociológico social en este sentido Nickland llega a decir lo siguiente incluso la apariencia de trascendencia es producida inmanentemente ¿por qué? porque Nickland nos dice una tesis muy potente la siguiente el pensamiento es una función de lo real una capacidad de la materia bueno el caso es que nosotros en el faro pues también producimos poesía que más allá del significado de crear una poesía asignificativa o carente de objetos cotidianos pues no tenía más allá incluso llegamos a decorar a ilustrar el interior del número 2 de fuga pues nuestra ilustración era números una solución de números pues no podemos reírnos de Nickland porque nosotros también estamos jugando con los números y a lo mejor también estamos atravesados por esa desmatización de los números como si fuesen elementos ahí materiales de la materia inmanente eso que decía Nickland para nosotros estaba en el contexto de una poesía significativa pues en el contexto de Nickland incluso llegamos a componer pues una partitura musical solamente con colores para una música electrónica pues que también tiene bastante desvario entonces no nos estamos riendo de Nickland simplemente decimos que para Robin Mackay sencillamente acabó en la locura pero para todo esto ¿por qué lo decimos? porque la diferencia es que al final un servidor que sabía que soñábamos mientras que Land pues cada vez más se quería sus ensoñaciones a menos por lo que dicen sus contemporáneos de hecho tras incursiones místicas un servidor construyó construimos el sueño de vida como artefacto contra precisamente los que se creen sus sueños precisamente contra las ensoñaciones tomadas en serie si es que Nickland se las toma en serie o a menos contra los que fingen tomarse en serie sus ensoñaciones sus teorías que no son teorías mientras Nickland por escapar del o acelerar el capitalismo creó el género de escritura de la teoría ficción o ficción teórica y cada vez más se engullía él mismo en sus ficciones teóricas pues simultáneamente o incluso antes desde 1993 construíamos el antídoto contra las ficciones no contra las ficciones contra las ficciones que no son todas como tales sino que son presentadas como realidad como si fuese en teoría en el caso de Nickland y los cerrónianos de ahí que nos atrevemos a declarar no sé si modestamente pero más bien ingenuamente que el sueño es vida refuta pues esta parte de Lande en la que sus ficciones teóricas no la presenta como otras teorías más que refuta también al alteracionismo al presentar otra mística mística deportiva el minimismo ético y así mismo se refuta el realismo especulativo que surgió a partir de esas influencias del CR1 con todo el Nickland de 1987 a 1999 fue como dice Robin Mackay y eso es muy importante subrayarlo estamos ante un docente joven involucrado en una de las disciplinas más formales de la academia quien a mediados de los 90 abordó con brío temas considerados extravagantes y que ahora son moneda corriente en cualquier debate biotecnología radicalismo islámico adicción a internet el ascenso de China como potencia económica es decir la y los suscribimos abrió posibilidades de pensamiento en broma en broma ficcionando ficcionando creó conceptos con los que poder pensar de otra manera y subrayamos también que nunca perdió el récord conceptual si nosotros solo echamos en cara las personas que se olvidan de que tienen conciencia artística a la verdad no se lo olvidan a la verdad es un fingimiento a nosotros es un postureo de que fiquen creer lo que escriben los traductores e introductores de este libro Abraham Cordero Didac Thomas y David Biels en febrero de 2020 y desde Barcelona casualmente desde Barcelona nos introducen pues a esta obra a los escritos 1997-2003 CCRU publicado originalmente en 2015 en formato electrónico y en 2017 físicamente por Robin Mackay en Urbanomic y en español en 2020 por Materia Oscura quienes a su vez Abraham, Didac y David pues se basan en textos de Robin Mackay y de Mark Fisher así aprendemos CCRU en sus siglas en inglés que en español ya hemos dicho que fue la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética un colectivo interdisciplinario fundado en 1995 en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Warnick en el centro de Inglaterra liderado en un principio por Sadiplan posteriormente por Niklan y finalmente a su aire fueron por inercia traspasando unos pocos años el umbral del cambio de milenio cuya actividad consistía en conferencias de futuros virtuales a mediados de los años 90 del siglo XX los eventos afrofuturos y virotécnics experimentación sonora multitud de material audiovisual textos en la web de CRU que lo recuperaron para poder hacer el libro lo que pasa que actualmente creo que no se pueden conseguir no existen se han perdido el panfleto y persigción digital y todo ello una producción fragmentada incompleta polifacética aunando filosofía especulación tecnocientífica y mística del terror se refieren a la fuente de la literatura de terror de cine de terror literatura de terror concretándose todo esto en una manera comunicativa el macroensamblaje que ya hemos nombrado de la teoría ficción o ficción teórica cuyas repercusiones de esta teoría ficción o ficción teórica ya en su momento fue el aceleracionismo pero en el siglo XXI las repercusiones de todo este macroensamblaje de la teoría ficción está siendo el aceleracionismo y el realismo especulativo y en su momento todo este proyecto el CRU fue protagonizado por Sally Plant Nick Land Mark Fisher Ian Hamilton Grant Ray Brasil estos dos últimos pensadores del realismo especulativo Ana Grespan Luciana Parisi y artistas colaboradores como Drift los hermanos Shaman influyendo también en Reza Negara Stani en su obra Ciclonopedia ¿Y cómo se juega en CRU? Pues los aspectos articulantes de las actividades del CRU son los siguientes 1. Íntima conexión entre teoría y ficción 2. La autorreferencialidad y 3. La emergencia de lo paradójico cuando el humano trata de experimentar lo radicalmente antihumano y estos tres aspectos articulados lo de unión teoría-ficción la autorreferencialidad y la paradoja que surge cuando el humano intenta investigar experimental o no antihumano estos tres aspectos articulantes se entretenen en una multiplicidad no lineal de textos no lineal porque casi siempre eran en web entonces eran textos si coges un libro parece que tenga un principio y un final lo que pasa es que todos estos textos no estaban pensados en este orden que han puesto los editores y el orden está bien puesto no es que aquí tengamos su manera de editar sino que hay que reconocer que esto es un libro de textos que pertenecían a la bloquesfera pues bien estos textos susceptibles de conformar un sentido o sea mucha diversidad como hemos dicho hay un peligro de desplazarte desde varias perspectivas a caer en la multitud abismal de diferencias y de ópticas varias que se van reproduciendo de forma exponencial no mucha variabilidad pero había un sentido había cierta unión y esa unión la podemos enfocar también en tres elementos elemento místico el elemento tecnológico y elemento ficcional empecemos por elemento místico estos pensadores escribían como si sus escritos fuesen revelaciones de un contenido irrepresentable e incognoscible racionalmente como si tuviesen la necesidad de familiarizarnos a los lectores con algo sagrado y repetimos que para nosotros eso era un juego que para ellos era una pose como decíamos era un postureo que realmente no se estaban creyendo lo que estaban escribiendo pero que era una reacción ante lo académico de su época claridad analítica pues toma oscuridad sintética y si los papers analíticos supuestamente claros son sagrados pues yo decía para sagrado lo nuestro vamos a escribir algo que sea como si fuesen revelaciones no no sagrados no son los papers académicos sagrado es lo nuestro algo oscuro y sintético no podemos olvidarnos que todo lo irracional en arte de escrituras es un diseño un diseño racionalmente de forma consciente fruto de unas decisiones sobre todo cuando se trabaja en equipo ahí se ve muy claramente que lo aparentemente irracional en apariencia es fruto de decisiones racionales o al menos supuestamente disparatadas pero que al final hay una aceptación de que esto lo dejamos tal como está algo que viene del azar si mucho al azar pero si al final lo quieres presentar así esta asociación de sonidos letras pues ya está tomando una decisión de que quieres que el lector o el espectador tome eso como tu obra bueno en realidad aquí lo de tu obra no era tuya en realidad es como si fuese una escritura colectiva por eso se parece a los textos sagrados de que la biblia la torá el corán pues son libros escritos por varias personas pues ese también era el ambiente el tono que querían difundir dos elemento tecnológico el impacto de las nuevas tecnologías de los 90 del 20 en una sociedad donde nada nuevo puede acontecer a no ser que se recurra a la cibernética la teoría de computación la inteligencia artificial internet como si hubiese o decimos nosotros como si estuviesen fingiendo que asumen el que asumen una inteligencia inhumana y desordenada operante en el universo de lo maquínico se creen que todo ese desorden que ellos ponen cierto orden en el caos pues procede de una inteligencia cibernética que va operando al punto de que esa voz de Fukuyama de su libro de 1992 el fin de la historia y el último hombre con la proclama de que tras la caída del mundo de Berlín de 1989 ha terminado la historia ha terminado la historia porque muerto el comunismo que queda encima de la mesa el capitalismo ya está pues si el comunismo se creía que él iba a ser la última estación de la vía que conduce al final de la historia si no es el comunismo que queda la estación anterior el capitalismo ha muerto la historia ha finalizado la historia ya hemos acabado pues esa voz de que ya hemos acabado lo asumen los cecerrounianos pero lo asumen metamorfoseándola cambiándola en lo siguiente para no concluir la historia hay que dar por concluido el tiempo humano para no concluir la historia o sea la historia tiene que concluir pero los humanos ya no tenemos novedad ya no hay novedad estamos con un cajón sin salida el capitalismo no ofrece vías de seguir cambiando entonces ha muerto de la historia bueno ha muerto de la historia si el suyo no puede hacer nada ¿hay alguien o alguien que puede hacer algo? si, las máquinas entonces las máquinas es la garantía de que la historia va a continuar entonces lo que nos dicen los cecerrounianos de que claro que el sujeto histórico el paso es que el sujeto histórico ya no somos los seres humanos somos la especie humana el nuevo sujeto histórico es la tecnología es que todas las películas de Terminator Black Runner etcétera han hecho mucho daño lo que pasa es que no nos olvidemos que estos escritores divagantes ficcionales pues mientras escribían todo esto estaban realizando sus tesis doctorales y había una confluencia y había una argumentación entre lo teórico y lo práctico lo experimental había un baile de influencias Fischer Mark Fischer estaba realizando su tesis doctoral Ray Brasier también estaba realizando su tesis doctoral Steve Goodman estaba realizando su tesis doctoral y Anna Greenspan también tercer elemento lo ficcional la ficción del siglo XX es decir la literatura de terror la ficción científica bueno la gente llama ciencia ficción es decir la ficción científica y la cultura pal pulpa literalmente esa literatura supuestamente medio que de usar y tirar pues que gusta a las clases medias en folletines revistas manejables donde lo intelectual brillaba por su ausencia y lo más instintivo pues iluminaba literalmente Mark Fischer en su tesis doctoral en su tesis doctoral dice lo siguiente ya no resulta adecuado considerar a la ficción del lado de lo falso o lo imaginario se puede considerar que pertenece a lo artificial está compuesto por ello es decir del hecho de que con las nuevas tecnologías lo ficcional forma parte del nuestro ecosistema digital en 2020 que nos vamos a contar estoy hablando de una cámara de un vídeo que luego voy a subir es decir a partir del hecho de que lo tecnológico forma parte de nuestra vida es algo real que nos ocurre pues de ahí se deslizan o se pasan directamente a la siguiente proposición al siguiente pensamiento que lo ficcional también es real es decir que piensan que si lo ficcional es real pues ya no puede haber diferencia entre lo ficcional y lo falso imaginario si algo es real pues está en el bando de lo real no está en el bando de lo falso imaginario esto es lo que se cree en los cefrounianos o lo que escribe literalmente Mark Fisher pero es que siempre los contenidos ficcionales siempre pues desde que existe la literatura vamos a dar por hecho que emergió en Grecia en el contexto griego siempre los contenidos ficcionales desde la gran literatura en Grecia han formado parte de las realidades con las que operaba al sujeto pero dicha operatoriedad con los contenidos de los contenidos a partir de los contenidos nunca le ha quitado la falsedad a dichos contenidos nunca le ha quitado lo imaginativo a dichos contenidos contenidos ficcionales o sea su pertenencia la pertenencia de lo ficcional a lo artificial no es del siglo XXI no es de los 90 del siglo XX siempre los contenidos ficcionales no han sido naturales siempre han pertenecido a lo artificial bueno como contenidos pueden ser el tercer mundo popeliano pero cuando llega el momento que se materializan esos contenidos en libros en discos en partituras en composiciones en pinturas físicas pues ahí ya hay una realidad física una artificialidad pero siempre ha existido eso no es una novedad de los 90 del 20 de que lo ficcional sea algo real de nuestras vidas algo real en el sentido de que existen dichos contenidos ficcionales pero esa realidad es distinta de la realidad de las proposiciones que afirman las proposiciones que afirman siguen siendo falsas o imaginadas y estos cerronianos se creen que han descubierto la polva se ha iluminado el cerebro con que ostras que estamos atravesados por lo ficcional por lo digital es otra realidad pues si es otra realidad ya no es falso imaginario los reales y artificiales están juntos pues como siempre y eso no le da veracidad a los contenidos allí expuestos su veracidad vendrá por condiciones epistemológicas que ahora es largo explicarlo estos cerronianos se desepistemologizaron si es que se puede decir o así o sea se quitaron la epistemología de sus cerebros para ontologizarse tras asustarse al querer que existe algo que es más real que lo real repercusión metodológica de todo esto disolvieron la oposición entre teoría y ficción en una suerte de ensamblaje de ficciones autoficciones especulaciones antihumanistas donde los significados danzan a su arbitrio guiados por una intencionalidad hermética y esto pasa por soñar a la contra ya lo hemos dicho antes intencionalidad hermética ¿dónde viene la intencionalidad hermética? pues de la claridad analítica que era el contexto académico en el que existía desasfixiaba el mundo académico de su tiempo que tiene que ver con la claridad pues entonces una intencionalidad ¿cómo va a ser? oscura y sintética y ficcional una teoría que es ficción y una ficción que es teoría por todo esto giraron giraron de la pregunta ¿qué puedo conocer? una pregunta epistemológica a ¿qué mundo es este? ¿qué mundo es este? en el que hay cosas más reales de lo real ah claro y eso es a partir de los 90 del 20 antes no antes los contenidos ficcionales no atravesaban la existencia humana repercusión de esta actitud de esta danza del péndulo del que movía al contrario oscuridad en la forma y oscuridad en el contenido Barcelona de los 90 del 20 lo experimental no se concretó en un único colectivo con un solo nombre pero sí hubo varios combinados algunos con intersección de miembros que algo hicieron no sé si menos o igual o más que en Warnick pero algo se hizo en Barcelona si en Warnick también había estímulos musicales pues en Barcelona también no hubo de la música popular por decirlo de alguna manera como Mar Parrot Mar Parrot entró con nosotros bueno nos preparamos a entrar a filosofía juntos con el artista conceptual Ramón Rubio y Mar Parrot entró con un servidor en la facultad de filosofía y ya en el primer año se dedicó a la música y sacó en 1993 solo para locos y Mar Parrot sacó en 1995 solo para niños uno de los componentes del grupo Ocurs también estudió la filosofía en las presentaciones de sus discos pues hacíamos performance hacíamos actividades artísticas por no decir de Marejea también amigo nuestro desde el primer día de entrar a facultar filosofía y canalizó su inquietud filosófica hacia la música a partir de instrumentos tradicionales catalanes ya en aquel momento empezó a producir música de calidad grupos pues ya lo hemos dicho antes que tras la estela de Manuel García Carpinter unos cuantos jóvenes sentían que participaban en la construcción de un pensar riguroso actitud que se concretó en los talleres de investigación en filosofía inaugurados en Barcelona si no nos equivocamos en 1999 y pandemias aparte pues ha tenido continuidad reciente quizá en el año 2020 no sé bueno seguro no se habrá hecho pero hasta el 2019 sí se hizo del 1999 a 2019 y esperemos que siga otro grupo pues el grupo que se hizo en torno a la revista de pensamiento Manía un grupo que lo utiló estudiantes de filosofía que están acabando entonces la carrera con otros que ya llevamos un tiempecillo pero llevamos más jóvenes pues esta es una revista con un diseño muy cuidado de Ramón Rubio artista conceptual y en el consejo de redacción nombramos a Merced Álvarez Luis Bredlo José María Díaz Marejea Jesús Escardó un servidor Javier Guzmán José Manuel Muñoz Agustín Ortiz Daniel Ranz Artur Santa Cana y Jaume Sauri también Guillem Serradel y Xavier Dio y nació con la con la idea de ampliar la filosofía o de conectarla pues con el resto de humanidades e incluso hasta con las ciencias exactas ¿para qué? para experimentar la revista Manía salió su primer número en 1996 una revista que estaba gestionada organizada por la Asociación de Filosofía de la Universidad de Barcelona de Estudiantes ACEFAL esta organización esta asociación ACEFAL pues también gestionó la organización de el 35º Congreso de Filósofos Jóvenes dedicado al tema Occidente y el problema del nilismo en Barcelona en abril de 1998 como anécdota digamos personal sin mayor trascendencia pues que un servidor se presentó también con una comunicación para participar en dicho evento no me aceptaron bueno aquí no es esto no es nada interesante en sí mismo sino posteriormente cuando me enteré del resultado porque hubo una votación había entre 90 personas en la organización y parece ser que me contaron alguien que votó que obtuve una abstención 9 votos favorables y 10 votos en contra o sea que la cosa estuvo ahí ahí estuvo casi empatada de que el sí de que el no de que el sí de que el no de que lo que les presenté es el penúltimo escrito ocurrencia de El sueño es vida una reflexión de 1997 titulada Constelación del nuevo comienzo en la que intento romper o cuestionar el mito el prejuicio de que las vanguardias artísticas se caracterizan principalmente por el nilismo lo que defiendo lo que creo que intento mostrar en dicho trabajo es que centrándome en la manera de operar de Candis que en pintura de Schoenberg en música y Adorno que no era artista pero tenía una manera peculiar de construir filosofía su oficio filosófico era realmente uno de los más originales que ha habido nunca y muchos dicen que el siglo XXI será Adorniano o no será pues ambos tres tienen una manera de construir en pintura o en música o en filosofía para mí que es igual y que es un poco representativo de lo que ocurría en las vanguardias que es lo siguiente dedicaba un periodo largo en torno a los 10 años a la tradición a la asimilación de lo clásico la asimilación de los valores normales porque claro es que hasta que no sabes qué es lo normal en tu campo de operaciones pues no puede romperlo no puede destruirlo entonces venía esa segunda fase sí que era destructiva sí que podemos catalogarla si se quiere de ni lista aunque habría muchos matices en cada uno habría de decir muchas cosas muchos detalles pero bueno se le puede poner la etiqueta de ni lista la etapa destructiva una etapa corta y después vendría una etapa larga de construcción pictórica en Kandinsky musical en Schoenberg que por cierto muy interesante la relación epistolar en general entre Kandinsky y Schoenberg y luego también peculiar pero de otra manera la relación que había entre Schoenberg y Adorno aparte de filósofo pues tenía interés en la composición musical y te estaba venerando a Schoenberg lo que pasa es que el concepto que tenía Schoenberg de Adorno pues no le dejaba en buen lugar Adorno el caso es que para nosotros en aquel trabajo lo que expusimos es que a partir del ejemplo de Kandinsky Schoenberg y Adorno pues la operación intelectual ejercida en las vanguardias no se puede del siglo XX de los años XX sobre todo no se puede catalogar de ni lista porque la negación simplemente es una de las fases y con muchos matices las tres fases serían tradición destrucción construcción parece ser que no fuimos lo suficientemente ni listas en ese artículo siguiendo digamos con la anécdota de Acefal pues el primer número de la revista Manía en el cual yo fui uno de los cofundadores de la revista Manía y podríamos decir aquello de Grocho más de que solo pertenecía a un club y que no me aceptasen como socio pues casi casi o sea un servidor fue uno de los cofundadores de la revista Manía pero luego la revista Manía me rechazó bueno algunos miembros de la revista Manía mayoritarios evidentemente si no hubiese salido publicado una oferta mía de artículo titulada Ética y Dios tanto Ética y Dios del año 92 está en el sueño de vida como la constelación del nuevo comienzo también está en el sueño de vida posiblemente nos faltaría bastante lucidez como la lucidez que encontramos premonitoria de Nick Land que en su célebre artículo del año 94 colapso pues llega a definir colapso de la siguiente manera que escuchándolo en 2020 pues suena certero cuando menos colapso síndrome chino planetario disolución de la biosfera en la tecnosfera crisis terminal de la burbuja especulativa ultra virus y una revolución despojada de toda escatología cristiano socialista dejando este último elemento que a lo mejor que también es que existe en la actualidad hombre pues seguimos pensando síndrome chino planetario pues ahí hay disolución de la biosfera tecnosfera pues si no existir ya poco le falta crisis terminal de la burbuja especulativa ya hubo una posiblemente habrá otra ultra virus que vamos a decir estamos en octubre de 2020 ultra virus y en la siguiente página nos dice Nick Land nada humano saldrá con vida del futuro otro grupo era plataforma que era un grupo artístico en el que aquí pues mi voz tenía cierta sonoridad y nos llegamos a hacer instalaciones performance recitales poéticos con Mare G. Ager que aparte de músico era poeta y es poeta y algunas de esas actividades performance instalaciones artísticas que hicimos pues están documentadas en el sueño de vida otro grupo pues el grupo de la revista Fuga fabulaciones contemporáneas que claramente el nombre de Fuga pues viene de viene de del ex aquí ya compartimos un punto de encuentro con la Universidad de Guarnet nombro el consejo de relación primero de Fuga compuesto por Pau Arsina Marc Buqué Joel Castro Vicente Escolar Ingrid Chavarría y Joan Ramón Vila en el número 2 como ya he dicho antes lo justé con números tuve la suerte que me pusieron el artículo Antimaquinismo Puvoliense y en el número 4 pues ya me dediqué a una sección interna denominada Artimañas también para poner el arte dentro de este contexto de acción política pues bien Fuga pues se puede decir que es una revista de difusión de un colectivo pues más bien afrancesado en el sentido de que sus faros eran el pensamiento de Foucault que en aquel momento un servidor nos declarábamos totalmente contrarios al pensamiento de Foucault y todavía mucho más contrario al pensamiento de Derrida lo de Derrida todavía no hemos podido asimilarlo partes de Foucault pues ya poco a poco nuestro cerebro se ha hecho se ha hecho idea y estamos en ello le reconocemos capacidad potente de análisis y era un grupo que estaba bajo el amparo intelectual de Santiago López Petit lo que pasa que su ecosistema era un submundo submundo literalmente submundo ocupa se estaba en contacto pues con casas ocupadas en fábricas abandonadas cuando digo ocupa no me refiero como ahora de casa en las que vive te vas a comprar y cuando vuelve está ocupado alguien en aquel momento ocupa tenía que ver con estudiar y cuando había viviendas que estaban 10, 15, 20 años más que viviendas eran fábricas grandes instalaciones que llevaban años incluso décadas sin usarse pues se reutilizaban como centros culturales pues esos centros culturales se hacían se vio también participó recitales poéticos los más espectaculares eran los de Vicen Visius su nombre literal Vicente Escolar aquello literalmente era espectacular también hacíamos recitales en la capilla de la Universidad de Barcelona repetimos que Vicente Escolar sería el tono poético en este ambiente estaba Malena Garcés que trabajaba en manifiestos filosófico-políticos había exposiciones artísticas en las que un servidor trabajaba con el colectivo producere especialmente con Emilio Agres y Susana Camaño repetimos con la idea de estetizar lo político y en este contexto también salió el proyecto intelectual de resistencia de Oficina 2004 Funúcle de las Culturas que era una crítica pues a Barcelona posolímpica esa Barcelona que quería ser escaparate intelectual cultural del mundo entero pero que todo era fachada porque se olvidaba de los problemas que tenían los barceloneses problemas vitales problemas de dónde vivir todo esto la cabeza intelectual era Santiago López Petit en esta movida estaba Malena Garcés y de ahí surgió el proyecto o la idea de dinero gratis tengo muchas personas en este contexto un servidor participó y un poco protagonizó pues la performance un paréntesis en suicidio el 27 de marzo de 1996 en la Plaza San Jaume de Barcelona que era una crítica contra la decisión educativa ministerial de arrinconar la filosofía esa persona fue recogida por los medios por el periódico ABC y esa documentación pues la reflejamos en el sueño de vida y reflejamos también el manifiesto que un servidor en aquel momento leyó para que se concrete un poco de todo esto de lo que estamos hablando vamos a hacer dos lecturas una de un texto no es que sea estilo Warwick pero producido en el eje de coordenadas de Warwick y otro de Barcelona tampoco existe un estilo Barcelona pero bueno para que se vean no sé si ciertas similitudes pero al menos se notarán ciertas diferencias empezamos por Negla Colapso 1994 tiene un fragmento intuitivo socioeconómicamente certero como podría ser el siguiente las condiciones de mercantilización definen la técnica como un sustituto de la actividad humana contabilizada como costes salariales se despliegan máquinas industriales para desmantelar la factualidad del proletariado para desplazarlo en la dirección de la hibridación cibo y volver real la plasticidad la fuerza de trabajo un poco más adelante nos dice que el colapso postmoderno de la cultura hacia la economía fue disparado por la articulación fractal de la mercantilización y los ordenadores la economía neoclásica de equilibrio es subsumida en escaladas del mercado no equilibradas computerizadas y presentadas por agentes artificiales información imperfecta soluciones subóptimas retraimiento beneficios crecientes y convergencia el fragmento que viene ahora se las trae agarrao que vienen curvas mientras la dialéctica materialista china se desnegativiza en dirección a la dinámica esquizofrenizante de sistemas y disipa progresivamente la destinación verticalista de la historia en zonas económicas especiales imbuidas del Tao un marxismo occidental regellianizado degenera de la crítica de la economía política a una monoteología filostatista de la economía alineada con el fascismo para oponerse a la desregulación punto con la supercarretera de la información las pesadillas de los medios despegaron por sí solas entrega a domicilio de distopías a modo de plataforma electoral y esto podría ser ahora un resumen del texto de Barcelona que vamos a hacer dicho al supuesto no estilo Warwick el ciberespacio se torna en una superlativa cámara de tortura no dejes que los de seguridad se hagan con el control de tu estimulación la siguiente frase es las ideas e intereses particulares son inseparables de los entornos mediáticos la imprenta masifica a nivel nacional la televisión electoraliza monadas en un espacio deslocalizado los intermedios digitales operan por fuera del tiempo real y cerramos lo de Neelan con la siguiente sentencia profecía el colapso tiene un papel para ti y ahora nos vamos a un texto firmado por oficina 2004 no tiene una autoridad concreta me adelantamos que no es un texto nuestro se puede sospechar que el teclado ese de Santiago López Petit pues está si no en su totalidad detrás de este texto al menos como guía como autor intelectual o como guía el texto está firmado por oficina 2004 el texto no es después de 1998 creo que es de 1998 y se titula abrimos un espacio de vida la oficina 2004 el contexto que hay que entender es que Barcelona después de las olimpiadas de 92 quiso reinventarse otra vez con el foro universal de las culturas que querían hacer en 2004 y ahí lo de oficina 2004 abre comillas sabemos que la clase obrera no existe pues el viento de la reestructuración se la llevó muy lejos ahora todos somos ciudadanos en el lugar de la fábrica han levantado un gran centro lúdico comercial donde siempre es de día la felicidad está a tu alcance el escenario ha cambiado ONGs el euro los cuerpos danone todo ello presentado con aparentes grandes dosis de tolerancia y multiculturalismo nosotros sabemos sin embargo que detrás se esconden formas de explotación precarización y exclusión propias del siglo pasado y sabemos también está esto escrito en el 98 el siglo pasado es el siglo 19 y sabemos también que lo único que ha roto la tranquilidad del cementerio han sido las ocupaciones las ocupaciones han sido los agujeros del vestido a la infanta paréntesis nuestro esto está escrito el año 1998 no hay que pensarlo como mucha gente piensa las ocupaciones como he dicho antes de que vives en tu casa vas a comprar el paño y cuando vuelves hay gente ocupada las ocupaciones que se refiere aquí es ocupación de grandes escenarios físicos tipo fábricas que llevan décadas muchos años desocupadas y entonces se les ocupa para hacer centros sociales las ocupaciones han sido los agujeros del vestido de la infanta las estrellas en el cielo negro de la noche los desalojos y la represión policial quieren que los espacios liberados se ahoguen en su impotencia no lo podrán conseguir pero ahora ya no vamos a disimular más hemos dicho que luchábamos por el derecho a la vivienda y contra la especulación pues bien en verdad nos reímos de vuestro derecho que no es más que violencia encubierta de vuestra ley que no es más que la cristalización de una correlación de fuerzas lo gracioso es que gente que estaba en este entorno ha acabado en la alcaldía del ayuntamiento de barcelona y gente que estaba en este entorno ha acabado en el congreso de diputados en un partido que en coalición ha llegado incluso a gobernar españa además no nos engañamos y sabemos muy bien que la especulación es esencial al sistema capitalista y que no acabará hasta que no se destruya el propio sistema ocupando escupimos sobre el derecho la ley y todas las demás verdades que esta sociedad pregona de sí ¿se entiende ya por qué ocupamos? para que de una vez ocurra algo en esta Barcelona mezcla de campo de concentración y de supermercado paréntesis ya hablamos al principio de este vídeo que una sensación común tanto en Warwick como en Barcelona era la conciencia de que nada nuevo puede pasar ya de que el capitalismo era una sucesión de callejones sin salida este es el contexto para entender este tipo de frases para que de una vez ocurra algo en esta Barcelona mezcla de campo de concentración y de supermercado para que por fin podamos simplemente sentirnos vivos ocupamos el vacío desde el vacío la ocupación al contrario de lo que se puede pensar no requiere una casa evidentemente una casa facilita las cosas pero por desgracia una casa sigue siendo una casa en realidad la ocupación es una desocupación un salirse de las relaciones miserables que constituyen ese orden por eso la ocupación no es más que un exponerse al intemperie un grito un desafío que nos llama a todos aquellos que sentimos asco de nuestras propias vidas no tenemos por tanto vecinos a los que convencer vecinos somos todos estamos en cualquier sitio donde se oiga el eco de este grito el nuevo centro social ocupado oficina 2004 quiere clavar ese desafío ese querer vivir insumiso en el corazón de la ciudad insumiso insumisión se está adelantando a la ideología de los indignados que hasta la segunda década del siglo XXI no cuajó esa terminología en vez de indignación de insumisión pues será vocabulario común en los 90 finales de los 90 del siglo XX ese querer vivir insumiso en el corazón de la ciudad pero tiene corazón esta ciudad se trata de aprovechar el vacío abierto por la ausencia de referencias con el fin de invertirlo en posibilidad de apertura a la experimentación política social y vital convertir la ocupación en un lugar de encuentro y de cruce para las experiencias de resistencia y creatividad frente al poder un lugar donde pensar más y sin miedo hasta que la cabeza que golpea la pared haga brotar de ella un poco de agua porque el agua vence a lo más duro lo débil vence a lo fuerte la oficina 2004 desarrollará una crítica sin piedad de la política del trabajo y de las actuales formas de vida en cuanto al nombre oficina 2004 la explicación es sencilla las olimpiadas del 92 impulsaron la modernización capitalista de la ciudad pero sobre todo fueron una operación de ingeniería social dirigida a crear un modelo de participación ciudadana voluntario dicha construcción del buen ciudadano se asentaba en la glorificación de la identidad Barcelona Cataluña y en el 92 como horizonte de sentido ahora con el 2004 está escrito esto en el año 1998 quieren repetir la operación pero dando un paso más con el 2004 nos van a vender además la idea de multiculturalismo de tolerancia presentando en definitiva Barcelona como la ciudad de las diferencias nosotros también queremos contribuir a los festejos del 2004 y por esa razón nos hemos constituido en oficina en otras palabras queremos darles la oportunidad de que si son tan tolerantes nos reconozcan en tanto que diferencian por supuesto nuestra diferencia no se deja representar aquí ya está el eco pero indiferido de no nos representa no nos representa en 2011 aquí está prefigurado con nuestra diferencia no se deja representar paradójicamente luego surgió un partido político que quiso representar a estos que consideraban en los 90 y mucho y 2000 poco que no les representaban por supuesto nuestra diferencia no se deja representar y además tiene mala leche ¿qué le vamos a hacer? esta sociedad nos ha hecho así abriendo en el centro de la ciudad la oficina 2004 la cuestión que se plantea es la siguiente ¿cuánto tiempo soportará el poder que exista una diferencia cuya sola presencia desvela como hipócrita y falsa toda su actuación? centro social ocupado oficina 2004 forúnculo universal de las culturas se cierra comillas firmado oficina 2004 acabamos de escuchar dos textos que ambos dos tienen en cuenta un diagnóstico de la sociedad en la que se encuentran del espacio y tiempo en el que viven o mejor dicho del no tiempo porque no tienen en un no espacio que realmente tampoco tienen porque la vida no es incompatible con el surgimiento de novedades estas se han acabado se han agotado o todas las novedades que salgan simplemente es posibilidades para ser consumidas en el gran mercado del capitalismo entonces en el no estilo Warwick porque no hay un estilo Warwick pues quizás ese lanzarse a la experimentación sea un experimentar más hacia lo insondable hacia lo ficcional y en el no estilo porque tampoco hay un estilo Barcelona en el no estilo Barcelona ese lanzarse a la experimentación pues surge más a pie de tierra a pie de calle o por debajo de la calle en el mundo subocupa o una ocupación ya un poco que se mete en la superficie en el corazón de la ciudad como esta oficina 2004 una experimentación como desafío como reto como reto contra la estructura de poder para hacerlas si no cambiar porque a lo mejor eso ya se sabe que es imposible pues al menos para poner el reto el reto de que si dicen que van a ser o son en el internet de Barcelona un ambientamiento tan amico de las diferencias que va a ser el foro universal de las culturas la fiesta la gran fiesta de la tolerancia pues si son tan tolerantes a ver si les respetan a ellos las MES 4 con su manera peculiar de pensar un pensar que quiere abrirse a algo tan sencillo y tan alejado del insontable World Week que es la vida de 1998 a 2000 pues se creó CERO CERCLA de Pensament una asociación con un claro objetivo pensar en público de lo público tres éramos los fundadores de CERO CERCLA de Pensament Pau Alcina Joan Ramón Vila y un servidor Pau Alcina ya hemos dicho antes que actualmente es un profesor de las nuevas tecnologías artísticas pues en aquel momento nuestro objetivo es pensar en público de lo público como lo tradujimos pues en cursos que hacíamos en los centros cívicos de los barrios de Barcelona por un lado por ejemplo Pau Alcina Joan Ramón hicieron el taller Pensar y Vivir Hoy y Benito Egin y un servidor hicimos en el centro cívico Can Felipa el curso de estética actual de estética analítica contemporánea Pensar y Vivir el arte de hoy que a nivel teórico fue una labor pionera de difundir la estética analítica directamente en un contexto artístico porque era un centro cívico pero las sesiones formativas eran en una galería de arte pensar con rigor sobre arte en un contorno artístico eso es lo que hacíamos y los alumnos que venían eran estudiantes de Bellas Artes es decir todos estos fenómenos que a lo largo del siglo XXI no hubiera habido en España de filosofía práctica pues un momento inaugural de esa filosofía práctica pues la hicimos en el año 1928 29 y 2000 pues desde cero cercla de pensamiento círculo de pensamiento Pau Asina y a Ramón Vila y un servidor bueno y otros compañeros que colaboran con nosotros en este contexto lo que pasa es que yo no todavía no estaba en Barcelona nosotros dejamos Barcelona en primavera de 2001 pues el 13 de diciembre de 2002 en las obras del derribo de un centro social ocupado en Las Naos en el barrio de Gracia en Barcelona pues 300 personas abren Espai en Blanc espacio en blanco y Espai en Blanc pues se presenta como un agujero en la realidad como una brecha entre el activismo y la academia entre el discurso y la acción entre las ideas y la experimentación una apuesta a la vez filosófica y política y al menos en 2015 tenemos todavía noticias de su existencia en este contexto pues no es que se deba atribuir el liderazgo simplemente a Marina Garcés evidentemente sobresalen las voces de Santiago López Petit y Marina Garcés en este contexto de España en Blanc hay muchísimas personas colaborando reflexionando trabajando experimentando pero digamos estas son las voces como más conocidas López Petit y Marina Garcés y toda esta aventura Marina Garcés la recoge en el libro Ciudad Princesa de 2018 y cabe recomendar también su manera de pensar en el libro Un Mundo Común de 2013 cuyo contenido es igual que el título una apuesta un querer vivir ¿dónde? en un mundo común ¿y cómo? pues experimentando a partir de otra manera en este contexto no nos podemos olvidar de que personas que colaboraban en todas estas historias pues luego algunas han hecho en el buen sentido de la palabra política han tenido una trayectoria pública como Jaume Asena que en la facultad de filosofía estuvo entre el año 95 y 99 pues podemos destacar su libro Barcelona marca registrada en 2006 que tiene que ver con esto que estamos diciendo su libro de 2014 La bestia sin bozar en defensa del derecho a la protesta que tiene que ver con esto que estamos diciendo y llegó a tinta al alcalde en el interno de Barcelona en la época de 2015-2019 2019 pasó a ser parlamentario en el congreso de los diputados pues Jaume Asens surgió este contexto que estamos diciendo que en la Barcelona de los 90 del siglo XX pues había una experimentación por un lado analítica teórica pero por el otro lado también práctica política y en el mismo contexto pues cabe citar Ara Colau nacida en 1974 en el mismo contexto y luego en 2009 ya concentra toda esa energía experimental reivindicativa reflexiva en la plataforma de afectados por la hipoteca en Barcelona y al final en 2015 hasta la actualidad 2020 pues es alcaldesa de Barcelona no sé el éxito político que han tenido las personas de CCRU pero al menos en nuestra experimentación activista filosófico política de los 90 del 20 aunque en aquel momento a nivel de éxito fracaso pues eran fracasos las acciones que se hacían en el sentido de que no produjeron un cambio radical del estilo que pudo ser en su momento el 15M pues al final todo esto todo este esfuerzo se ha cuajado en el Ayuntamiento de Barcelona en el Congreso Diputado de España y si CCRU más que una acción así política pues era una reflexión sobre lo tecnológico pues nosotros o entre nosotros nos traemos a nuestro compañero nuestro amigo del primer día al entrar en la ciudad Jordi Valverdú pues Jordi Valverdú también ha reflexionado sobre lo robótico lo cibernético que nos inunda al punto de que actualmente Jordi Valverdú es una de las mayores eminencias en el campo de qué está pasando con la robótica cómo pensar la robótica y en interrelación filosofía robótica en este campo en el que está trabajando desde hace años en la Universidad Autónoma de Barcelona tiene una bibliografía muy amplia al respecto pero un libro más de educativo por eso recomendamos no tan técnico de 2011 es hasta la vista baby un ensayo sobre los tecnopensamientos es decir que si sobre lo tecnológico cibernético era el fuerte CCRU pues menor cantidad de reflexiones sobre lo tecnológico produjimos nosotros y estamos produciendo pero al menos es un esfuerzo relevante al menos lo que está haciendo Jordi Valverdú Marc Fischer en 1968-2017 en los primeros años de los 90 formó parte del grupo Tecnopo de Generation y mientras hacía el doctorado en Warnick que acabó en 1099 pertenecía al CCRU bueno su tesis doctoral lleva el siguiente título un constructo de líneas planas dos puntos materialismo gótico y teoría ficción cibernética evidentemente había una afluencia de la experimentación que hacían con su tesis doctoral un constructo de líneas planas materialismo gótico y teoría ficción cibernética pues bien para desintoxicarse de la experiencia traumática que le supuso en su momento escribir una tesis doctoral pues inició en 2003 el blog Capun en español ha surgido en dos volúmenes pues toda su obra Capun evidentemente lo recomendamos mil por cien por la lucidez de sus ideas por cómo están escritas y porque suele dar en el clavo donde en este blog Capun exhibió una brillante crítica de la actividad musical cinematográfica política entrelazando cultura popular y teoría extracta como dice su introductor Darren Ambrose y decimos literalmente sus posteos densos alusivos y teóricamente ricos eran la respuesta a un conjunto consistente de obsesiones personales y estímulos externos escritos con urgencia por la necesidad de participar en un diálogo que estaba ocurriendo en ese momento lucidez la urgencia requiere pensar ya esa diferencia con los pensadores filosóficos de otra época ahora se nos quiere que ocurra el COVID ¿cuáles fueron los primeros libros sobre el COVID? de sociólogos de escritores de filósofos hubo una oleada de libros filosóficos sobre el COVID pues todo esto viene ya del principio del siglo XX Mark Fisher tenía la necesidad de pensar ya pero el mérito no es escribir rápido sino escribir de forma lúcida pues bien nosotros en el sueño es vida con textos del año 1992 al 2000 sobre todo pues igual que un CCRU también nosotros tenemos ciertas dosis de demencia pero destilada creemos que en menores dosis de cualidad de demencia y de cantidad de demencia creemos nosotros lo de la unión teoría ficción hombre tenemos esporádicos dosis ficcionales entonces hay que decir que a propósito eliminamos un texto aquí va a estar en una de esas performance que hicimos de telonero de Vicente Escolar pues expresamos nuestro poema canción del moribundo dentro del cual hay otro poema dentro del poema que es claramente una actividad ficcional pero como aquí a menos hemos pretendido poner nuestras ocurrencias un síntoma del libro es que aquí lo ficcional no entra de que todas son ocurrencias nuestras pues quitamos esa composición claramente ficcional lo cual no quiere decir que tengamos esporádicamente dosis ficcionales uniendo ficción con reflexión nos referimos a que somos conscientes de que incorporamos un personaje llamado Stanislao que aparece dos o tres veces pero bueno que no es que nos creamos nosotros literalmente lo que dice el tal Stanislao simplemente fue un recurso estilístico sin ninguna ambición de imponerlo ontológicamente ni el personaje ni el que lo decía el personaje la teoría suele y puede albergar elementos ficcionales como medios expresivos del fin de explicar cierta verdad pero si juegas interseccionando casi seguro que lo que no vas a hacer es auténtica teoría otra cosa es si lo que vas a hacer es un tipo especial de ficcional pero lo que nosotros en el sueño de vida mostramos es lo siguiente con esto de la teoría ficción posiblemente conexión nosotros mostramos la preferencia al menos ya es particular propia de si haces ciencia que sea polínea si haces arte que sea dionisíaco pero eso de ciencia dionisíaca y arte apolínea como que no bueno esta es nuestra opción los de CCRU parece que no iban por ahí eran ciencia dionisíaca y arte apolínea ancha es la red otra cosa que hemos dado nosotros en esta obra es que si teorizas ficcionando o ficcionas teorizando que no te crea lo que escribas o no te presentes como una verdad no presentes eso ficcionado como una verdad pues estarás haciendo trampas con el lenguaje son juegos de pensamiento distintos una cosa es la teoría otra cosa es la ficción y si lo mezclas pues entonces o estás haciendo postureo o claramente eres un escritor que no tiene conciencia artística o que pasa de ella o que la disimula o que se olvida o que finja amnesia la autorreferencialidad bueno pues en el sueño es vida puede que hayamos caído algo en ella en la autorreferencialidad lo que pasa que lo que es seguro que serán referencias cruzadas lo que tenemos claro es que si abusas de la autorreferencialidad pues cae en lo siguiente nosotros no lo guisamos nosotros no lo comemos que eso es un poco lo de CCRU y sobre todo lo de Nick Lang bueno hay que decir que todo lo que aún hemos acabado de leer a Mark Fisher entero pero lo que hemos leído de Mark Fisher se lo comerá se lo guisará él y lo comerá él pero nosotros también podemos comer lo que él quiso y son platos son textos gastronómicamente intelectualmente fantásticos bueno lo que hemos leído de Nick Lang también hay que reconocer que peculiaridad tiene aunque algunas frases en concreto no sabemos como las puede justificar como esto de que esta posición es el fundamento protocultural de todo aquello puede llegar a ser entendido como lo mismo faltaría el contexto para entender esto de lo mismo pero es que aunque os lea el contexto esta aparición de lo mismo pues lo mismo lo entiende Nick Lang el caso que otro elemento que nosotros comentamos en el sueño de vida es el siguiente lo de experimentar lo humano antihumano pues en el sueño de vida lo abordamos con la reflexión de un deporte en concreto la escalada y su relación con la técnica en el sentido de que la técnica sea un medio no que la técnica sea un fin es posible el minimismo técnico es posible el minimismo ético posiblemente no seguro que no pero en aquella época es lo que pensamos y en esta época lo que decimos es que no nos queda otra o es que nos hemos dado cuenta que vivimos en un mundo limitado con recursos limitados hasta cuando vamos a acelerar el aceleracionismo del capitalismo es que los aceleracionistas nos han dado cuenta que llega un momento que ya no podemos acelerar más pues el minimismo ético será una ingenuidad pero ahora mismo es la única opción de vida que tenemos reducir pero se puede vivir mejor teniendo menos tener menos no quiere decir vivir peor pero bueno eso es otro tema otro elemento lo del elemento místico del CCRU que ahí era uno de sus tres elementos básicos pues nosotros en el sueño de vida la mística lo místico es el eje vertebrador pero es un eje vertebrador que al principio los ponemos desde dentro todo el mundo tiene un pasado recaímos las malas amistades el padre Basilio que era un místico de Montserrat nos hicimos amigos de él que caímos en la mística que qué le vamos a hacer entonces como sabemos lo que se siente un cerebro cuando está dentro de una connotación de un pensamiento que se cree el 100% místico sabemos lo que se siente entonces lo expusimos y luego a continuación expusimos la crítica a lo místico a todas las M bueno que si todas las M es peligrosa quiere decir la mística la magia los misterios la masonería la metafísica y alguna M más que ahora no me vendrá es decir nosotros asumimos lo místico desde dentro y lo hicimos explotar y luego nos comimos los trozos lo de impacto de las nuevas tecnologías pues en el sueño de vida sobre todo en nuestra tesis doctoral que se depositó en 2001 en la Tecnología Artística pues sí que hablamos de la tecno-sociedad los influjos de la tecno-sociedad del arte hecho con medios tecnológicos pero que se olvidan de que son medios y al final la tecnología es un fin y ese es el problema de la tecnología actualmente su entrada en la educación entró como un medio para hacer la educación mejor y al final se está convirtiendo en el fin de la educación que es algo educativo hoy en día pues algo que se haga tecnológicamente algo que no se hace tecnológicamente hoy en día no es una educación no es una educación que interese habrá que hacernoslo mirar habrá que decrecer tecnológicamente en el campo educativo a lo mejor ya lo he dicho antes donde llevan los grandes señores tecnológicos donde llevan a sus hijos a que escuelas pues escuelas donde no hay internet donde no hay wifi y de la ficción del siglo XX bueno pues en el sueño de vida así que ahí te quitamos el juego del arte literatura cine fantástico el cine de terror literatura de terror como un juego que es una proyección del juego romántico el juego romántico del siglo XIX el romanticismo donde cuando triunfó realmente pues en el siglo XX con el cine fantástico y con el cine de terror la cultura popular la cultura pal bueno pues aquí en el sueño de vida rechazamos la idolatría artística de lo cotidiano pero también lo hemos utilizado lo hemos utilizado como material estético por ejemplo en pinturas del mural y más trascendente dential del verano de 1993 y con las composiciones que hemos llamado encuentros de 1998 en la que utilizamos novelitas folletines de la república de pocas páginas pues las imágenes que había ahí combinando unas escenas con otras pues ofrecíamos un significado le llamamos otro sentido es una manera de utilizar la cultura pal lo maquínico bueno pues lo maquínico pues claro tiene mucha presencia en los sueños de vida sobre todo en este artículo maquinismo y vanguardismo un artículo extenso del año 1996 en el que partiendo de planteamientos de Deleuze es decir aquí hay un punto de encuentro con toda la cultura cecerluniana y landiana pues a partir de Deleuze hacemos un estudio de cómo todas las vanguardias fueron máquinas deseantes y cómo componían cómo racionalizaban deseos humanos con técnicas vanguardistas y respecto a la teoría de ficción una de dos cuando en 1994 nosotros construimos la teoría triádico formal del significado pues hay dos opciones o bien el contenido de dicha teoría triádico formal del significado refuta incluso antes de tiempo la futura idea de teoría de ficción de CCRU y de Nickland o bien nuestra propia teoría triádico formal del significado ella misma es una teoría de ficción es una ficción teórica entonces relaciona o bien porque pudimos refutar antes de tiempo o bien porque hicimos una teoría de ficción antes de tiempo del modo landiano de CCRU pero conexión hay una de las veces en que la experimentación producía en Barcelona salió de los márgenes barceloneses y se fue a los confines peninsulares exactamente a Portugal a Coimbra es cuando pudimos exponer en el centro de artes plásticas de Coimbra en una exposición organizada por Paolo Méndez en noviembre de 1998 con el tema de fondo de la arquitectura en general de la casa entonces nuestra propuesta nuestra actividad artística consistió en una escultura llamada La Mente Opus Nº 1 literalmente era una casa una casita una casita de perro hecha de madera pintada negro y amarillo y el tejado era transparente ¿para qué? para que se viese el interior en el interior estaba la versión del año 1998 de El sueño es vida estábamos dando la vuelta a la sentencia heideggeriana de el lenguaje como la casa del ser en el sentido de la mente como la casa del significado entonces poníamos una casa que era en su interior el significado ¿y qué significado poníamos? precisamente nuestra versión del año 1998 de El sueño es vida producto de nuestra manera de reaccionar ante el contexto que teníamos ante los problemas que veíamos expresando nuestras ocurrencias algo caótico que tenía cierto orden como cualquier mente ¿no? en realidad esta versión de El sueño es vida es un escáner interno de nuestro cerebro desde el año 98 hasta el año 1992 bueno incluso con ocurrencias de los años 80 recapitulando en los 90 del siglo XX en Warwick se hizo pensamiento experimental en Barcelona también y si en Warwick tenían las referencias intelectuales de Sadiplan y Nickland en Barcelona teníamos a nivel teórico analítico a Manuel García Carpintero y a nivel político práctico a Santiago López Petit por un lado esto como focos pero por un lado tenemos el bando más científico que aparte de García Carpintero pues tenemos a Jesús Mosterín y en otro bando digamos más afrancesado pues también tenemos a Miguel Morey pero sintetizando Manuel García Carpintero Santiago López Petit prácticamente nosotros aprendimos arte conceptual del artista conceptual Ramón Rubio Rius es decir que para nosotros es una tercera referencia aparte de García Carpintero Santiago López Petit Ramón Rubio Rius es decir aprendimos arte conceptual de Ramón Rubio desafíos vitales de López Petit y análisis filosófico de García Carpintero y con todo eso construimos o pretendimos construir y practicar en distintos colectivos una experimentación analítica y fruto de esa experimentación analítica lo destilamos en el sueño es vida que lo acabamos de editar este verano de 2020 lo que pasaba en Barcelona y lo que ocurrió en Guarnet no son conjuntos disjuntos hubo una intersección lo que no hubo es comunicación en su momento en otro caso particular aparte de los sueños es vida pues como ya hemos dicho nuestra tesis doctoral 2001 depositada 2002 expuesta la intencionalidad artística desde Richard Bolton filosofialmente y estética es decir que queremos tener intersecciones con CCRU pero también puntos de choque el único lector creo que ha leído ambas obras pues creo que es un servidor cuando haya más lectores que puedan haber leído los sueños es vida y CCRU y Nick Land etc pues el lector los lectores los lectores espero que haya más de un lector ya juzgarán si CCRU nos hongulle a nosotros nuestro pensamiento de entonces o nuestro pensamiento pues puede ofrecer cierta resistencia a el planteamiento CCRU cibernético de la CCRU en compañía nosotros posiblemente aquí vivamos algo no de mente cuando tocamos lo surreal y puede que vivamos con la cordura cuando analizamos lo que pasa es que en realidad es una fusión es un análisis surreal es que además tened en cuenta que nuestra implicación con la concepción analítica de la filosofía es heterodoxa nosotros en el caso de que produzcamos algo en el contexto analítico no estamos produciendo filosofía analítica ortodoxa sino desde la heterodoxia analítica quizá entonces dicha heterodoxia nos acerque algo más a los planteamientos cerrónianos landianos quizá entonces tengamos más puntos de encuentro que los que sospechamos lo que no es un punto de encuentro es lo del aceleracionismo ahí sí que no porque contra su aceleracionismo y nos da igual si es de derecha o de izquierda contra su aceleracionismo nosotros proponemos decrecimiento pero decrecimiento ya demográfico económico y tecnológico y no queremos hacer bromas con lo que dicen ciertos estudios científicos de que la actual generación joven ha decrecido ha decrecido intelectualmente que desde que existen estudios de test de coerciente intelectual pues esta es la generación que ha descendido intelectualmente respecto a la generación anterior desde que se toman pruebas, medidas pues la inteligencia que es otra cosa es un constructo abstracto hay que hablar de lo inteligente no de la inteligencia pero bueno los test de inteligencia ¿qué es lo que hace? mida la inteligencia ¿qué es lo que mida la inteligencia? lo que mida la inteligencia pero bueno que siempre ha ido creciendo inteligencia hasta la actual generación ¿qué ha decrecido intelectualmente? ese decrecimiento no no queremos ese decrecimiento queremos un crecimiento intelectual para que pueda haber un inteligente decrecimiento económico demográfico y tecnológico es decir inteligente quiere decir que sea un decrecimiento urgente que sea un decrecimiento justo y que sea por medios adecuados el intervent pero bueno los aceleracionistas sean más listos al menos son más y su posterior realismo especulativo que es una repercusión de todas las ideas cibernéticas pues posiblemente a lo mejor también esté refutado por el sueño de vida en el sentido de si es que es verdad que el realismo especulativo tiene un componente muy fuerte de ficcionar cuanto mayor sea el peso de ficcionar el realismo especulativo más habrá quedado refutado y antes de tiempo por el sueño de vida ¿por qué? porque exponían lo de ficcionar sin asumir conciencia artística sin asumir lo de forma explícita en el fondo claro que lo sabían pero están fingiendo o es que realmente se creen cuando están hablando de que los objetos tienen intencionalidad eso tengo que estudiarlo esto acaba de empezar y hay que estudiar muchas cosas y otra cosa que un trabajo pendiente que me genera todos estos pensamientos es que hay que hacer ya una retórica de lo ficcional en lo que se analicen y se evalúen lo ficcional tradicional lo ficcional que aporta Jesús Maestro lo ficcional que aporta García Arrepentero en sus libros sobre la ficción y lo ficcional que surge de este germen cibernétrico a ver quién tiene razón o a lo mejor que nadie la tiene de su delimitación conceptual de ficción el caso es que lo único que queríamos decir es que en Guarni se hizo algo en Barcelona también se hizo algo y puede que haya cierta conexión entre nuestros pensamientos de los sueños vida y los pensamientos de CCRU no sé si podemos deducir de lo que dice Nickland de los átomos no son átomos los individuos no son individuos que las universidades no son universidades o no son subuniversidades el caso es que Warwick y Barcelona Barcelona-Warwick pues la historia de una vista que no pudo ser pero que ojalá ahora en el mundo virtual podamos entrelazar un saludo a todos los que de una manera u otra protagonizaron estas historias de filosofía o pensamiento experimental tanto en Barcelona como en Warwick como en Barcelona igual que como Barcelona y en Barcelona no sonidos como en Barcelona no sonidos y en Barcelona no sonidos a la parte de la